Olé, 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 comienza! Olé, olé, olé! Comenzó! Comenzó! Olé, olé, olé! ¿Quién da la alfa? Olé, olé, olé! En un andel de la estación... Olé, olé, olé! Olé, olé, olé! Va a entrar una segunda vez la canción. No. ¡Interneto! Olé! En el parque! En el parque! Olé, olé, olé! Olé, olé, olé! Mi clip de los niños del porro cantando Fran Perea es de mis clips favoritos. Esto no gira. De la segunda season de YoInterneto. Te gusta muchísimo, muchísimo. Lo has dicho muchas veces en todos los lugares posibles, en todas las redes sociales. Mira, es que me queda por decirlo. Ahora, tío. La caja mágica YoInterneto con Fran Perea. Cuando vuelvas a la resistencia tienes que decirlo, que lo pongas. Dices el clip. Lo mejor que he hecho. El momento. Pero que no se ha nadie hecho un montaje con ellos. No, no. Ah, vale, vale. Había un momento que pensaba con lo de los niños del coro, era porque... Desde el coro les habian puesto nuestras voces. El tío de Chavalito Social Puff puso de forma jocosa, Los Chavalitos del Porro. 2003 creo que es el año de la película. No han hecho como una cover, no le han dado el empaque que le falta. No, eso me gustaría, pero no, no, no. Esto ya... ¿Qué? Solo mencionadlo y pasará. Dime, dime, dime. Pon Twitter. Pon Twitter que he visto uno buenísimo de estos de mítica broma de tal película, director, año y cuatro imágenes. Métete, por favor, tío, en el Twitter de mongolear. No, esta estructura... Teoría del meme. Es que es perfecta la que ha hecho. ¿Cuál? Métete, métete en su perfil. A ver, ¿qué? Un picazo. Usuario Bogotá. Este tío, vamos a robarle meme, cuidado. Para abajo, para abajo. Pero no, que no me fío de que coña haya tuiteado a este tío, pero... Que no, no, no te preocupes, bájala. Mira. ¿Qué? Esa, esa, esa. Esta. O sea, ojo, mira, ojo las fotos, tío. Dale, por favor, a cada una de las fotos. Es que es increíble. Cuando hablas de él en un famoso lead show. Sé que todo el mundo sé que puede ser un comediante. Sentado, eh. Sentado ya ahí hablando, tío. Esto es spoiler, eh. Esto es spoiler de la que ha confirmado, eh. Yo que no. Como el amigo, como trabajador del CNI. Es que son perfectas, tío. Es que es perfecto. El pequeño Nicolás pegándole un navajazo en el pecho a Pablo Motos. Eso es lo que pasa. ¿Se sabe qué ha pasado de verdad con eso del navajazo? No lo sé, yo he visto. Yo solo leo los titulares. El que es navajazo. No ha llegado ni navajazo. No sabes por qué estamos metiendo esta noticia. No. Este tío. Ah, vale, claro, claro. No lo sé. A ver, eh. Hoy han detenido al pequeño Nicolás porque ha intentado agredir, se supone o apuñalar, a un camarero. No lo he visto. A un camarero. O sea, habrá que ver la historia. Porque solo con que hagas con un tenedor así la gente ya puede decir misa. ¿Sabes? A veces tú en la misma habitación que el pequeño Nicolás. ¿Sí? Sí. Sí. Yo tengo una anécdota de... No, y hace poco también estuvimos los tres en una fiesta de la Puña Nicolás. Sí. En el último año de Jorge Cremado. Claro, claro, claro. El de hecho en la dólar coincidió en el baño un rato con él. Half life. Con más chavales. Y íbamos muy viejos. Y un momento que hablando me vine muy arriba y le dije, mira, esto ya no es ni de derechas ni de izquierdas. Esto es de la humanidad. Yo tengo una hija. Yo porto al Homo Sapiens más que tú. Le digo, ¿tú quieres tener una hija? Y te lo juro que casi se derrumba. Y dice, claro, tío. Le salió del corazón de… Claro, tío. Si a mí me gustaría. Claro. Diciendo como diciendo… O sea, yo lo que definía era… A mí el Homo Sapiens me debe una. Porque yo ya tengo una hija. Y yo ya… Si la humanidad… Estás en más uno. Correcto. Y el pequeño Nicolás como que… A lo mejor por ir muy borracho. Pero como que algo dentro de ahí… Dice, joder, yo me he colado del CNI… Y este tío aquí en un baño me está… Se puede llenar la boca hablando de… Igual… Gracias, Javi, por esos cuatro mesias que no has parado de suscribirte. ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Pero te dé vergüenza! Puede ser que… Puede ser que… Puede ser que este arranque de violencia del pequeño Nicolás haya sido provocado por tu comentario. A lo mejor. Puede ser el trigger. Idea para el jueves siguiente que se me acaba venir la cabeza muy rápido. Porque ahora ya no llegamos y porque Cheto ya ha pedido… Mindhunter. ¿El jueves siguiente le podemos pedir algo de cenar a Titus Clan? Uff… ¿Cómo… ¿Cómo hacemos…? Imagínate que viene. Pero ese suele estar por Alcobendas. No se puede pedir en concreto a una persona, ¿no? Pero yo creo que concretamos con él… Claro. Claro, le decimos cuélanos ahí. Haz una secundaria. O sea, mira, hacemos una cosa. Pedimos a una cadena de hamburguesas… Y luego que nos traiga él… Hasta que toque. Y no, no, que se quede. Tendremos que quedar con él. O sea, pero que se quede aquí al lado… Y le va a llegar el pedido a él, me imagino, ¿no? Pero tiene que estar rápido, ¿eh? Claro, que… El mass making… El mass making… El primero, ¿eh? A ver quién es el host. Otros cinco meses. Otros cinco meses, mancha de Berg. ¡Olé, ole, hombre! ¡Vamos! ¡Pero bueno! Medio año… ¡Pero bueno! La máquina de pesado. Oye, tenemos que hacer de verdad… Por eso he dicho que os pongáis Better Twitch TV… Ah, eso, explícalo. ¿Qué coño es eso? La gente que no sepa qué es Better Twitch TV, es un addon que tiene cron… Que como Twitch banea ciertos… Ciertos iconos… Ahí hay libertad plena para poner lo que queramos. Bueno, no plena plena, pero bueno… Tampoco les desalas, ¿eh? No, no. A ver, a ver. Una esvástica, bueno. Todo el mundo quiere. Cuidado. Podemos ver esos poggers que han puesto por ahí… ¡Olé! ¿Ven? Como si instaléis el Better Twitch TV, autista… Si estáis viendo la palabra poggers, no estáis viendo una ranita… Ah, es la rana, claro. Ah, claro. Hay mucha gente diciéndonos que veamos el trailer… Entonces, a ver, el que no lo tenga… Simplemente… Sí, el trailer… Un momento, ahora lo pone. Vamos a… Better Twitch TV, que es una aplicación del Google Chrome, una extensión. Dale a instalar. Porque en el momento que ya eso, vamos a poner todos los iconos de los seis meses… Que está en el Chrome, ¿no? No, no, que está en el Chrome. Eso y… Es un clic, es un clic. Con Better Twitch TV te va. También frankerfaces, pero bueno, lo que sea. Eh, venga, va. Sin baterías, vamos a ver el puto trailer del Half-Life. ¿Alguien ha puesto poppers? ¿Alesby? Sí. Maricón. Cabrón, cabrón. Segunda temporada. Dos Cristianos lleva. Si pude. Le han tocado… Dos Cristiano Ronaldo. Ni a la tierra. Ni a la tierra le han tocado a dos Cristiano Ronaldo. Lo de los iconos era eso, ¿no? Le han tocado a Lesslie. Ni a la tierra. Dos. Uno, en la carta bien original, que eso cuesta un millón y medio. Y ahora uno rojito. Ni al hijo de Cristiano Ronaldo le han tocado dos padres. Ni él. Cristiano está queriendo hacer un segundo Cristiano Ronaldo con su hijo. Real. Los puede usar a los dos, ¿no? ¿A los hijos? Sí. No, no. No puede. Equipo de toda la familia Ronaldo, claro. No puede. Eso es pura sinergia. Claro, claro. El paraca de Ronaldo. Ronaldo, Ronaldito, Ronaldita, Ronaldito y perro de Ronaldo. Le quitan el 90 % de la vida a uno. Pero molaría mucho que pusieran jugadores en diferentes estadios de sus carreras. O sea, en plan Ronaldo el gordo, Ronaldo el flaco… Ander de la coca… Level 1 cruz, level 30 y flaco… Los iconos del FIFA, que por ejemplo está Ronaldo, tienen tres cartas cada uno que son distintas épocas. Ah, sí. Pero no se pueden mezclar. Claro, claro. Tienes uno, tienes uno. Tío, me he acordado de la escena del milagro de Petinto, que están los dos marcianos jugando las vías del tren con las cartas. Y le hace uno y le dice… Póquer… Es que no sé… Búscalo un momento. Póquer de chinos, sí. Póquer de chinos. Póquer… Repóquer de familia de chinos negros. Repóquer de familia de chinos negros. Pero vamos a ver ese clip. Porque es maravilloso, de verdad. Eh… Ok, boomers. No, fuera de aquí. Chino. Chinito. Milagro. Además, yo ese juego jugaba de chinos. Yo también. De Petinto… Póquer… Póquer… No sé por qué, pero ha llamado mucho mi atención el vídeo. De Harry Potter. El de abajo, el de abajo. Pedazo inventa la casera. Pedazo inventa la casera. Buah, tío. Oh, shit. Tío, qué bien. Me encanta cómo dirige este pavo, eh. Mortadeli Felemón también me encantó. Mortadeli Felemón… Pues es el mismo director. Es el mismo director. ¿No te la has visto? No. Está muy guay. Si no la has visto, esta peli es de lo mejor que se ha hecho en España jamás. Vamos a ver esto y luego el trailer. Mejor que Greg. Mejor que Greg. Está guapísimo el Half-Life, eh. Mira. Buen cast. Paco Sanz. Pedazo de invento la gaseosa, macho. Descanse en paz, eh. Sí, sí. Pero pelotera, pelotera. Ya te digo. Es que es ya la manera de dirigir el Fesemón un montón, tío. Es como un francés pero con gracia, eh. Abuelo Esquimal. Abuelas Esquimal. Padres Esquimal. Madres Esquimal. ¿Y qué lachacitas hace aquí un tío de negro? Yo ya les vi haciendo directo para las mañanas. Ojalá reparen los dos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Cónica jugadita. Bueno. Pues nada. Abuelo. Abuela. Padre. Madre. Y niñita. Familia Esquimales. Está pegando fuerte el Runeterrae. Está pegando fuerte el Runeterrae. Chinito. Negro. Negrito. Full de negros chinos. Venga. Levantando el caparetto. Full de negros chinos. Hay un hueco generacional entre esta broma. Eh… De dos años. Sí, sí. Literalmente de dos putos años. Bueno, eso era. ¿De qué mes eres tú? Eh… De abril. Del séptimo. Año y medio. Año y medio. Año y medio. Esas putas cartas. Sí, que hay gente en el chat. Que no te creas aquí el niño que nació ayer. O sea… Pon el vídeo de bocadilla de mantequilla. El niño que nació ayer. Qué nombre más bonito para una película. El niño que nació ayer. Hoy… Lo podemos ver si queréis. Hoy me ha pasado un vídeo mientras estaba en directo. Que no me lo creía. Que no me creía lo que no lo creía. Espera, guárdalo. Vamos a ver. Ponlo, ponlo de caña. Nos quitamos el taller. Espera, guárdate eso. Pero ¿qué es esto? Esto es un nuevo videojuego de Half-Life. O sea, que va a sacar para VR solo Valve. Valve haciendo VR. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Es como un… Bueno, se llama Alyx. Es penofo. O sea, si… Yo tengo mucha fe en esto, porque tengo unas vives y quiero probar esto. A ver, a ver. A ver, a ver. Just by being. Silencio, silencio. Quiero escucharlo. Ojo. Súbelo, Cheto. ¡Ay, qué miedo tú! O sea, tú eres Alyx. Pueden obtener esta arma. Lo que estamos haciendo aquí podría cambiar cosas para siempre. ¡Oh! Voy a ir a la zona. ¡No, por favor! ¡España cuando gane Vox! ¡Vox, que miedo! ¡43 escaños! ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Perfecto! Me gusta mucho eso. Eso es una tontería. O sea, a ver, esto que ha pasado aquí. Eso, tío, te ayuda mucho en VR. Que hay una línea ahí. Muchísimo te ayuda. Ese es la hostia. ¡Wow! 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 ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Dios! ¡Está grueso! ¿Eh? Si es tal cual se ve aquí, yo no he visto una cosa sin VR. No, no, no. Es que va bastante guapo. La verdad es que es bastante grueso. Va a ser el primer juego en VR bien con historia completa tope. Además, la mecánica que está presentando es tan guapa. O sea, utiliza bien los recursos de VR. Pero el guante gravitacional ese… ¡Ojo, eh! Había un momento que con la mano izquierda tenía que estar abriendo una cosa y con la derecha disparando. ¡Wow! ¡Es… ¡Gayman! Sí, sí. On foot. Espera, que hay una propinilla. Bueno, bueno, bueno. Hombre, Juan. El man. Hombre, el G. El G. Jeje. March. Eh… Estoy ahora mismo… ¿Puede ser el principio de más esto? Con la tita… Tengo la tita… Titito. Pito de sangre. Pito de sangre. ¡Maldita! Está guapísimo, eh. Me cago contigo. Eh… U. Puede estar… Puede estar grueso. Dios. Voy a decir que lo odio. ¡Lo odio! ¡Manudas mierda! Tengo una caja VR de sobra. Ole. Me las dio Rubius. Rubius, saludos. Así que… ¿Pero las tienes, verdad? Las tengo de verdad. Claro, pero seguro que te faltan los sensores y tal. Sí. Jakers. ¡Ja! Pero… Pero… Míralo por el lado bueno. ¿Tú crees que no va a haber cuando salga este juego stock suficiente para que baje todo de precio? Ya, ya, ya. Yo te digo que sí. Es que… Y las Lenovo no están tan caras. Yo creo unas VR, pero es alguna tecnología que va tan rápido que… Es como todo, que te vayas a comprar unas y al mes en la que te compres va a estar a mitad de precio para que van a salir unas nuevas empresas. Está todo el rato evolucionando. No, no. Pero, o sea… Es muy cara la tecnología como para que… Ya, ya, ya. O sea, eso se va a estancar un montón. Hasta que… Unas gafas no te las puedas comprar por 200€. Vaya bien. Y… Eso no va a evolucionar más. Y es ahí cuando empezarán… Si lo que hace falta es catálogo, ¿no? La tecnología está ya… Sí. Pero la pelota está en el tejado de los desarrolladores. No va a haber catálogo hasta que sea asequible para que todo el mundo se las pille. Es que es una bola de nieve negativa de mierda. Está en trabajo de que HTC nos arruine, de que Lenovo siga sacando cosas… Porque HTC se va a arruinar… O sea, ya no meten móviles. Antes estaba con los móviles tal, pero lo único que les reporta dinero son las vives, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí. Están muy jodidos los de HTC. Así que vamos a apoyar a los VR, que te lo juro, una vez que pruebas eso… O sea, yo hablo con… No, no… Tío, te invito a que te vengas un día a mi casa… No, no, no. Yo no digo eso. Yo digo que… Está muy guay. Que la frase… Apoyemos a los VR. Apoyemos a… Como si fuese… Apoyemos comprar el panel… ¡Los negocios locales! Apoyemos… ¡Cómprale la VR ahí! ¡Chino de abajo! No, no, por supuesto. En vez de piratear juegos, coño… Que te lo compres, tío. Así se apoyan las cosas, ¿sabes? Hombre, que sí. A día de hoy, además… Es que… Sobre todo por los desarrolladores indie, coño. ¿Qué es eso, tío? Apoyemos al VR. Arriba Cataluña y arriba el VR. No soy promotor. Han sacado un DLC de Rainbow Six de la Casa de Papel. Esto es una… Esto es un monólogo… No, 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 no. Esto es un monólogo… ¡Españita! Es un DLC. Es un modo de juego, ¿no? Otro trailer. Venga, vamos. Vamos a ver. Está guay. Hablando del Half Life, antes de cerrar. ¿Habéis visto el tuit de Cory Barlog? No. ¿Qué ha dicho? Es el director del God of War nuevo. El que ha transformado a Kratos y ha hecho lo que ha hecho. Ah, no… El que se ha ido es el de… El de guerrilla. El de guerrilla. Bueno, pues… A él le gusta Half Life de toda la vida, de siempre, mazo. Y puso un tuit misterioso. ¿A quién no? Y yo dije… Pensé… Tienes que hacerlo, eres el hombre. En plan, si ha transformado como ha transformado a Kratos, puede hacer lo mismo con Freeman. Y ver el puto… Ya, es verdad. Eso es una bola que tiro. Pero la historia es que Freeman… Me pone el trailer. La historia es que Freeman está callao porque quieren hacerte como… Traa, traa. Espérate un momento, tío. O sea… A ver… Pero si por eso te lo he hecho yo, para que no… Pero es que no hay trailer, ¿no? Sí, míralo, míralo. Ah, mira. Ubisoft. Ah, estos son gameplays, pero bueno. Bueno, a ver. ¡Ah! ¡Úrsula Corberó, tú! ¡Qué huevo! O sea, solo han puesto el rehén, que sea… Veis el puto del traje y ya está. Ya está. Si no, van a hacer mucho más. ¡Oh! ¡Ah, qué guay! Que han puesto una skin, ¿no? Claro, claro, es una skin. No hay más, ¿no? Sí, sí. Ok, mira… Es un modo de juego, al parecer. Yo, la verdad, que soy un terrorista… No, no, no. … y me río. Me viene ese y me viene ese. Policía Nacional y me río. Pero no es un modo de juego. Pero son los terroristas los que lo llevan. ¡Ah, no! Monique Hayes. Puedes… A ver, Monique Hayes es la casa de papel en inglés. Claro. ¡Ah, sí! Puedes gastarte… Puedes gastarte… Puedes gastarte cinco euros en una animación cosmética de follarte un rehén. Y luego hay otro DLC que es Élite. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero! Yo me he visto la casa de papel y Élite, las dos. Yo solo Élite. Fuce y… Yo creo que tolero más Élite que la casa de papel. Élite es… En mi cabeza es más autoconsciente de que no se puede tomar muy en serio. Y aún así lo hace. La casa de papel es como… ¡Me llamo Tokio! Así es. Me llamo Tokio. Como la ciudad japonesa. Mi nombre es… ¡Chinoel! La casa de papel… Yo la he visto y… Ya te lo digo. Iba un poco diciendo… La casa de papel. Wow. Y me pasó un poco lo mismo que hice con el crucero. Cuando fuimos al desal. Este y yo. Que llegué y… Crucero… No compares una serie… No compares una serie de Netflix con drogarte durante una semana. Para mí, la casa de papel… Solo he visto la primera, pero fue lo que yo llamo del género series para planchar. No sé si lo he contado ya. De tu madre planchada. De tu madre planchada. Introduceme. Son series que están bien, pero no tanto como para prestarle el 100% de tu atención. Eso también es cierto. Naruto también es cierto. Tienes tres sentidos. En estar planchando o fregando cualquier mierda de la casa. Y los otros dos, tú ves cómo te repartes en la puta serie. Y ya está. Intentarás de todo. Y tu tiempo lo emplea mucho mejor que estar primero a una cosa y luego… ¿Qué veis? Teniendo el déficit siempre un poco. Naruto, sí. Soy de los primeros que compró la camiseta con el envío gratis y me acaba de llegar. ¡Olé! Seguro que me ha llegado así de tarde por vivir en Vallecas. De todas formas, aquí tenéis los gastos del envío… ¡Hombre, no! ¡Tillo! ¡Hostia! ¡Tillo! ¡Te ha pasado! ¡Qué decirte! Gracias, de verdad. Mira, yo te estoy aplaudiendo y no debería aplaudir por la mano. Momento bonito, momento bonito. Es verdad que lo he obviado, pero ¿qué te ha pasado en la mano, tío? Que son pajas. Es verdad. Pero tú no has visto las repeticiones. Tú no has visto las actuaciones de Darío. Tú no has visto qué paraditas. Ah, véntete. Es que no he visto nada de eso. Es que lo vea la gente. ¡Que lo vea España! ¡A ver, a ver, a ver! Hay que alucirse… ¿Qué? ¿Qué? No me ha pasado nada. He visto una cosa en el chat, una mini-historia que no se me olvide. Tú guarda eso que tú… Sí, sí, sí. A ver, espera un momento. ¿Dónde…? En mí, en mí, en mí. ¿Dónde guardas en mí? Guedo, gusta el Guedo. Respecto a Guedo, eh. Por cierto, lo del vídeo del Satisfyer de Guedo tampoco le salió tan caro, que cuesta 30 €. Me lo dijeron en directo y yo… ¿Cómo 30 €? Me voy a comprar uno… Para tenerlo en la estantería. Es que lo que pueda ocurrir. Es que lo que pueda ocurrir. Lo que pueda ocurrir. No, pero es normal. Es tu tuit normal. Me ha gustado mucho. Qué hermosa es la gente. Para mí en mi cabeza era… Cien € para arriba. Claro, claro. Como un string deck. El string deck de follar. Es un artículo que dijo… El gato manda un satisfeo de macho. Ajá, ajá. Qué ganas de que saque uno y el culo no lo ves. Sí, sí, sí. El balompié. Ahí está, ahí está. Y Darío más, chaval. Darío el Likanserberg. Mira, como balerón. Ah, claro, porque… ¡Uh! Ojo, tobillito, eh. Mira, eh. Mira, mira, mira. Este también con el pie. Con el pie. Toma. Parece que te estás cayendo. Parece el Patagonal en Pataventura. La para todas con el tren. Eres un poco portero de balonmano. Hombre, claro. Como que peso 100 kilos. Mira, esta está bien. Aquí no, pero aquí… Oh, buena, buena. Y yo… Es un parador de la Virgen, eh. Bueno, 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 bueno. Se ha tirado. Yo la he hecho bonito, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Ojo. 100 kilos. Me dice Güedo al acabar el partido. Qué bueno. Normalmente, cuando juego con esto, se me da bien. Me dice, tío, lo que flipo es cómo puedes hacer esto con 100 kilos. Imagínate mi poder, Güedo. Imagínate mi poder. Ya no salto, ahora desplazo la tierra. Si tuviese… Es que me siga haciendo gracia, tío. Es que estaba muy bien. Es que es… Oye, qué poliformia, eh. Sí, de todo, de todo. O sea, estábamos hablando de… Estábamos hablando de esto, de la… Coño, de esto… Esto era un pasamontañas… Un pasamontañas… Un pasamontañas… Un pasamontañas que tengo yo pa' la moto, porque… O sea, o del frío, la vida. Frío, por frío, por frío. Y… Es que es multi… ¿Cómo se llama? Una porción multijugos. Multiusos. 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 Tú imagínate… El pelo de Felipe, ¿eh? Lo mierda en este hecho de la cabeza, que no me salía… Multi… Otra palabra… Y he cogido una referencia de Harry Potter… ¡Uf! Para decir lo que quería decir. Harry Potter… Y… Y el pito de leche. Harry Potter is dead. Harry Potter y el pito de leche. Voy a ir a un programa, rápidamente lo digo. Eh… No quiero quitarlo mucho tiempo. Eh… No, pero que era un hombre de Teruel… Eh… En… Escocia… Con el Jalis de la Serna. ¿Sabéis quién es? Mítico de callajeros que parece gitano. Eh… Claro, quizás gitano. Eh… Pues está con él en Escocia y están viendo sitios y tal… Y el pago todo el rato diciendo como… Bueno, en España hay sitios realmente que la gente no conoce… En la… Y digo, vale, a ver. Sí. O sea, puede haber cosas bonitas en Teruel. Pero estás en el puto… En los parajes del puto tren de Harry Potter. Sí. O sea… Es tierra virgen. O sea, son montañas y lagos y valles… Guay. Que no lo hueles tú. Eso me pregunto cada vez que va el AVE Madrid-Barcelona… Sí. O sea, pasas por sitios y digo… Sí, 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 sí. Y si me bajo ahora mismo. ¿Y si me bajo ahora mismo? Sí, sí, sí. Por Mad Max. Hay un tío con… Es una putísima nada. Es una esla estepa, tío. Con un imperio de motores, eh. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Eh… ¿Os puedo enseñar el vídeo? Venga, vamos. Sí, por favor. Por favor, luego… ¿Qué busco? Pero cuidado con esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo busco? Cuidado, gente. Dime dónde buscarlo y tú ahora lo explicas. Es que cuidado con esto, eh. Es que mucho cuidado con esto, eh. Busca bocadillo… Busca bocadillo… De… Virutas de chocolate. Solo os voy a… O sea, solo os voy a decir que el autor es… Por esto lo conozco yo el vídeo. El hermano de Sassel. Hostia. Vale. Bueno… Hay un documento. Ah, vale. Es esto. Yo ya lo he visto. No lo he visto, eh. No lo he visto, eh. Pero este vídeo es gravísimo, eh. ¿Es un desfaz esto? Espera, espera. Escúchame. Esto es gravísimo, eh. Un momento. Esto, ya que ha salido en anuncio, lo voy a ver porque me parece interesante. Vamos a verlo sin comentarle una palabra. Cuando acabe, lo primero que hacemos es leer el último comentario, ¿vale? Vale. Sin comentar una palabra. Esto es un anuncio que ha salido que me interesa. Que Capcom va a sacar algo, espérate. ¿Qué es esto? Oye, Kochmedia. No puedes adelantar un anuncio. Es esta mierda, tío. No, no, que quiero verlo. Es Capcom. Ya, ya. No te la vas a coger, chaval, aunque le pagues un euro al Street Fighter. ¡Cochmedia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Ojo, eh. Ok. Eh, tío. ¡Cosmedia! Tírate uno pa'l Internet y nos echamos aquí un de estos. Venga, venga, venga. ¡Ole, ole! Venga, venga. Mira, te hemos puesto la anuncio entero. Sería la polla que cambiara el Strindel por eso. Por si… ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Sinitur! ¡Sinitur! Eh, ya está. No quiero Strindel. Vale, silencio. Vamos a consumir. Yo pensaba que iba a ser mejor, pero era simplemente eso. Era uno pa' casa. Atentos, a lo mejor… No, pero que te viene con los juegos y todo. Mejor guión… Está bombo, eh. Mejor guión… Oscar 2020. Sube el volumen, silencio. Vale, vais a flipar, eh. Esto es un viaje, eh. Bocadillo de mantequilla con virutas de chocolate. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. Bienvenidos a nuestro espacio de comida de andar por casa. Estamos aquí para confeccionar un estupendo bocadillo de mantequilla con virutas de chocolate. Bien, tenemos las dos mitades de un mismo bollo. Cogemos una buena capa de mantequilla y la extendemos homogéneamente sobre el pan. A continuación, añadiremos virutas de chocolate, del tipo que más les guste a ustedes. Ponemos una dosis generosa… Muy bien. Cerramos y… ¡Voilá! Ya tenemos un maravilloso bocadillo de mantequilla con virutas de chocolate. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se preguntarán por qué he venido a un lugar pintoresco y animado para confeccionar este bocadillo? Bien, es porque cuando yo tenía 11 o 12 años me encontraba en el patio de mi vecindad, cuando me disponía a degustar un maravilloso bocata de mantequilla con virutas de chocolate y tal que este, que me había preparado mi madre con mucho amor. En ese momento apareció Damián, el típico chico malo, un par de años mayor, que si te veía por la calle te decía, eh, has insultado a mi abuelo, y te pegaba. En fin, un angelito. Bueno, el caso es que dicho angelito, sin previo aviso y sin ningún motivo, escupió sobre este bocadillo, imposibilitando su ingesta, como comprenderéis. Bueno, el destino quiso que años más tarde Damián, pues, falleciera en un accidente de motocicleta, por no llevar casco y las imprudencias. Así que yo he venido aquí al lado de su tumba para comer el bocadillo que no pude comerme en su momento. Así que como reza el dicho popular, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Ojalá sea verdad. Yo también estoy muriendo, pero de placer. Ojalá. Ojalá sea verdad. No se lo bueno, hombre. Quiero un poco. Perdona, olvidaba que no tienes boca. ¡Te la dejaste en la acera! Ojalá sea todo verdad. Eso me recuerda. He traído un regalo. Un poco tarde, ya lo sé. Más vale tarde que nunca. Tirando todo el acento de Jaén posible, eh. ¿Quién es? Soy Damián y estoy muerto. Estupe ahora, estupe. Qué ironía. Yo me como el bocata y los gusaros tu cadáver. Pues la verdad es que se come muy bien aquí. Deberían abrir un restaurante sobre tu tuba. Y en la entrada una placa que dijera, biografía de Damián, en el 94 escupió sobre el bocata de José Antonio y en el 2005 la diñó en un accidente de moto. Fin. Ja. Dos metros de tierra, la verdad es que hoy día cuestan un huevo. Ahí estás mejor donde estás. Te estás perdiendo la crisis. En fin. Me voy a tener que ir. En la sexta tres ponen Crash, mi película favorita. Va sobre accidentes de... Perdón, perdón. Bueno, aunque estoy disfrutando mucho, me tengo que ir. Te dejo aquí lo que me sobra. Hay que cuidar las líneas. Vale. Podemos verlo nosotros. Ah, vale, vale. Que este tiene continuidad, ¿no? Eh, escena por crédito. El primer comentario. Vale, para no spoilearnos. El primer comentario de todos, el más votado. Baja, baja. Ya estás, ya estás. Aquí está. ¡Que te jodas, Damián! ¡Que te jodas! ¡Este bocadillo no lo tocas! ¡Que te jodas! ¡Por puto bullying, gilipollas! ¡Este bocadillo no lo hueles normal! ¡Que te jodas! ¡Garre mal el bocadillo a San Pedro, imbécil! A ver, te he puesto el casco tondo. ¡Ay, tío, qué hijo de puto! Me ha gustado mucho. El acercamiento desinteresado. Sí, sí, el nuevo está. El nuevo está. El nuevo está. ¡Que te jodas, Damián! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas! ¡Hostia, qué maravilla! ¡Uf! ¡Como ha ido, eh! Pasito a pasito. Muy bien tojada, eh. Tío, si hubiera... Premios Internet a la temporada esta. ¡Premios Internet a la temporada! Eh, uf, eh... ¡Ah, tío! Te jodas la cabeza, tú. Eh, Cheto, eh... Ah, venga, va. Mejor conducción. Ten cuidado, porque una vez fue Damián, pero mañana puedes ser tú. ¡Cuidado! ¡Damián llamando a Merchita, tú! ¡Que me mata! ¡Que no voy! Eh... Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad, pero si no es verdad... ¡Ole! Habrá... Bueno, será la tumba de su abuelo, por ejemplo, y que está usando una tumba de su propio abuelo para montar toda esta ficción. ¡Más grave! ¿A qué es peor? Cualquier tumba. O sea, da igual la que sea, imagínate que llega la familia y ve al mongolo este grabando tal, es que ya de primeras, aunque sea… Aunque le diga que no, que no, que es mentira todo esto, que es una broma… Es que ya de primeras… Duele, duele, duele. Cualquier persona que vaya a otra tumba. A la mitad del vídeo, más o menos un poco antes, me he empezado a imaginar que era verdad todo. Llevando flores la viuda. O sea, y era… O sea, que era cierto, que era cierto. ¿Alguien puede corroborarlo? O sea, si en esa tumba… ¿Eh? ¿Han llamado? ¡Ah! ¿Alguna skin? Podría ser. Yo entiendo que no, ¿no? Así es, correcto. Pues yo le doy risa hoy cuando vi este vídeo. O sea, me parece… Me parece… Si esto fuera… El show de Netflix… Me parece cruzar todas las líneas esto. Todas, todas. Y mi comentario es el único en apoyo… En apoyo a todo el mundo menos a la familia de Damián. Todos los comentarios… Todo el resto de comentarios son… Que falta de respeto, increíble… Yo, a día de hoy, solo sobre esta obra se puede especular. Porque no sabemos… Ni si la historia es cierta, ni si es la tumba de Damián… No tenemos datos para saberlo. Pero como ejercicio al arte… Si la gente aplaude a la Yoko Ono… No les aplaude esto. No les aplaude esto. Sin duda. La cosa es que si esto fuese un juego… A su hermano no le gustaría. Es muy probable que no le gustara. Pero… Tío, me gusta mucho que alrededor de la figura de Sassel… Tanto los que le odian a muerte, como los que le aman a muerte… Es un barrio de Lima, Perú. O sea, es increíble… Hay que ríe… La puta guerra, es verdad. Quiero decir, aquí hay gente que le da igual, gente a la que le gusta, gente a la que le da asco. Pero en Latinoamérica… Hay sangre… Hay cruzadas por él y hay… O sea, eso… Cualquier gobierno… Lo veo por la mañana también. A Sassel le mandaron la puta Stadia a casa. Y le venía a la cajita firmados a Serandia, hijo de puta. A mí nadie me va a mandar una Stadia. ¿Ah sí? Ok, Google. Busca. Porno de IlloJuan. Para quien lo tenga por los altavoces, el puto podcast. Ojalá, ojalá. Y ojalá haya algo. Esto es de verdad, ¿no? Lo de Lockei. ¡Jod 느�! ¿De verdad? Ok, Boomer que te calles, hombre, que no te estoy llamando. ¿Qué ha buscado? Ah espera… ¡Que ha buscado! ¿Hal buscado? ¡Busca horno de Juan! ¡Horno de Juan! Hostia, tío… Es que sin querer, ¿eh? Horno de Juan. Sin comer ni beberlo. El mejor show de Twitch. Ah, mi puta madre. Vale, a ver. ¿Está entregado eso ya? Está de libero. Bueno, a ver. Que pase. Hay una historia. Ahora me toca a mí. Hay una historia entre chavalitos. Bueno, vamos a ver. Me escribió el otro día por Twitter. Un chaval. Que me dijo que este programa había sido el generador de el amor. Anda. Cuidado. Anda. Ella es chavalita. Ella es chavalita y él es chavalito. Y que gracias a YoInterneto, una chavalita y este chavalito estarán ahora mismo, cuando pueden, cuando tienen tiempo libre, pues follando. Qué bien. Ojalá dentro de 9.20. Este es el bebé. No, no, no. Un bocolito. No reproduzcáis. Si veis los dos el programa, no reproduzcáis. Son, no sé si serán los primeros. Han abierto una veda. Manu y Nerea. ¡Olé! ¡Pero, ole! Les invito. Vale. Que sigan follando. Ahí. A ti, todo el fecho. Un porrito y ya está. Ahora, yo creo, yo me apuesto, por estadística pura, que no ha podido ser la única ocasión. Que ha tenido que haber más. Y que vayan saliendo. Hombre, cuando estamos en el show, en el Teatro Infante de Sabel, 14 de diciembre. Correcto, Teatro Infante de Sabel. Dilo con ganas, coño. ¡Anda! 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 Rap God, teatro Infante de Sabel, 14 de diciembre. Último show en Madrid. Mucho autismo. Demasiado para un teatro. Y yo, venirse. Cuestan como 13 euros las entradas. Es la última vez que lo hacemos en Madrid. Ya por ley no lo dejamos. No se lo pierda. Venirse. En el show nos contaba un chaval que pasó justo la antítesis a esto. Para que se cree el amor. Para, como decía Kojima, en su famosa obra de The Stranding, para hacer lazos nuevos, algunos tienen que ser destruidos. ¡Uf! Justo leí eso, además, como antes de ayer. ¡Digao, omniputado! El chaval nos contaba que, tomarse con una sección en el show y tal, y el chaval dijo que empezaba viendo el podcast en compañía, pero a día de hoy lo veía en soledad. Hostia, es verdad. Ha habido igual que se han generado relaciones y nuevos puentes entre personas, se han roto algunas. Aquellos de Ljubljana, los de Eslovenia, yo creo que han follado entre ellos ya. Y yo no vea que fríos de aquí, ¿no? Yo creo que han dicho, mira, en Loveno no vamos a aprender. Porque voy a estar aquí seis meses y tampoco, vamos a follarnos. F, F. Como el vídeo ese. F, F, F. No, F por los chavales. Ah, pero ha F-ado un poquito el chaval. F, F. No, yo creo que ha F-ado un poquito el chaval. Como el vídeo este, ¿visteis el vídeo este? Bueno, yo no vi el vídeo, vi las noticias, pero lo de un chaval que estaba muy borracho, muy triste, y su colega, supongo que por un rechazo, y un colega suyo le decía, Tú no te preocupes, si te tengo que hacer una paja, te la hago. Nos vamos pa'l sur. Ese chaval había jugado al Death Stranding. Había jugado y dijo, yo tengo que… Se trata de tender lazos esto, se trata de crear relaciones. Mira, cuando has dicho borracho y muy triste, he pensado en una persona, pero como… Quiero empezar a respetar… Quiero empezar a respetar a esa persona, a la que nos hemos referido muchas veces. Y no quiero… No voy a decirla, no voy a decirla, no se dice más. No se dice más. Digamos que… No se dice más. Va muy acompañado de hijo de puta, a lo mejor. Sí. Que diría su nombre y a continuación hijo de puta. Sí, sí. Claro, ¿cuál de los dos? Porque hay uno que… Me imagino cuál puede ser. Hay uno que no. Claro, te diría… Los dos, a los dos se le menciona por su apellido. Sí. A los dos se le odia como… Pero yo esto se lo dejo a la gente. Hay uno de ellos que está un poco triste ya. Pero esto es real. Esto es… Por esto, ¿no? Por esto que está sucediendo. Entonces… ¿Qué te haces ahora, güey? It's time to stop. Entonces, como no… Como no voy a decir quién es, porque no, y cada vez que se me ocurra alguna cosa con él, me la voy a cortar. Pero a cambio… A cambio ya lo vais a… Rellenaré ese. Hay que añadir un nuevo… Rellenaré ese. No, no, no. No contendiente, no contendiente, porque él se han venido, no se lo quitan nunca. Pero a cambio… Eh. Chavales, yo conozco a Hachi, el hermano de Sassel, le puedo preguntar si la historia es real. ¡Por favor! Sí. Posdata, mandad un saludo a los chavalitos de Jaim, que debemos de ser tres por lo menos. Y yo no vea que caiga a Hachi. No vea que caiga a Hachi. No vea que caiga a Hachi. Periodismo. Chavales. Para ese chaval y para los demás quiero decir algo… La Virgen Nene. Ja, 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 ja. Ya está. Vale. Solo quería decir eso, ¿vale? Que… Pues eso, que… Pero… No voy a decir quién. ¡Huevo, hijo de puta! ¿Qué, perdón? Pero puede ser o no puede ser. ¡Ventos, cabrón! ¿Ah? Puede ser o puede no ser. No está mal, tío. A que nada, que no, que no. Que te lo he dicho, está bien. Está bastante guay. Es la vegana. ¿Con qué iban a rellenar el de ese, decías? Con un espacio. Con algo en lo que la gente llama… La gente va a escucharlo sin escucharme. Yo no lo voy a decir y yo voy a estar limpio para que no me diga… Oye, vale ya. ¡Oye, jopé, 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 jopé! Siempre tiene que haber gente batiéndose por ese titular. Me voy a decir muchas cosas y mi madre se cree que… ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No corre su nombre por aquí, pero me lo voy a dañar! O sea, es una. Pero frase real, ¿eh? Frase real. Me lo creo, me lo creo, me lo creo, me lo creo, me lo creo. Que mi madre se piense que soy un droga. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu madre no lo piensa, cabrón, tu madre está empezando a percibir la realidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha enterado por la prensa. ¡Ay, es limado! Tu madre está empezando a percibir el mundo real. Pero sí, sí. Así que respeto ya. ¿Pero cuál es el sustituto a insultarla? ¿No estabas proponiendo un sustituto? No una persona, sino un espacio para rellenarlo. ¡Claro, claro! Un espacio para… ¡Ah, vale! Un espacio de running gag, ¿no? En plan, esta la vamos a ir apartando. Eh… Ya entendido. Voy a dejarlo en el aire. Pero que estás buscando un espacio para… Bueno, que a alguien lo ocurra en algún momento. Me gustaría de alguna manera también decirlo. Eh… ¿Cómo que cuándo sabremos algo sobre Bilbao? Ya lo sabemos. Vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya son oficiales? Ah, claro que son oficiales. ¿Son oficiales ya? Si tenemos transporte ya. ¡Olé! ¡Olé! ¡Una vagoneta! Cuéntate que estén buscados. El viernes… Te lo digo en un segundo. Un momento. Te lo digo en un segundo. Lo confirmo. Chavales vascos. O bueno, no vascos. A ver, venga. Nadie meto una broma, eh. Sobre autonomía. De Erasmus. Eh… Erasmus en Bilbao. ¿Cuándo es? Darío está buscando la fecha, porque no nos acordamos ninguno. Vamos a estar en el tracking Bilbao. Ah, coña. Aquí lo tengo, vale, sí. El viernes 20. El viernes 20 de diciembre. El viernes 20 de diciembre. El viernes 20 de diciembre. Estamos ahí en el… Estamos en el tracking Bilbao, que también estará Venga Monjas. ¡Olé! Con su show… Creo que tiene… Polinada. El 20 de diciembre. ¿Hasta en Polinada? Polinada también está. No eres vasco. No, no eres andaluz. Y vamos a hacer un programa en directo allí. No va a ser show. Va a ser un programa en directo desde el tracking Bilbao. Yes. Como esta puta desgracia que estáis viendo ahora, más o menos. Eh… sí, claro. Gente en el chat diciendo Cora. Claro, esto… Posiblemente… O sea, tenemos que afianzarlo, pero sí, probablemente ese programa lo hagamos en directo también. O sea… Es la idea, es la idea. Es decir, Twitch va a estar igual ahí. Claro, con público… De verdad, bien. Sí. Aplausos reales. Claro, o sea… Joder… Igual que esto. No es la versión premium. Ya, ya. No es nuestro… Eh… Soba Cam. O sea, no… No… O sea, esos… Son los stories. Por así decirlo, ¿vale? O sea, no es el contenido premium, pero… Joder, está guay. La entrada es gratis, además, ¿no? No… No lo sé. No lo sabemos. ¿Vosotros lo sabéis, chavales? No lo sé. Creo que hay que pagar. Pero no sé cuánto es. Pero… Lo que sí que estoy seguro… Es que no tengo ni idea, tío. Lo que sí que estoy seguro es que si hay que pagar… Yo no voy… Se está comunicando, puta madre. Si hay que pagar… Intuyo… Que no es solo pa' ir a ver lo nuestro. Quiero decir que también es pa' ver todo. Venga, monjas… Mira, mira. Vamos a meternos en la hueva ahora mismo. A ver si… O sea… ¿Qué llevéis? Tracking… Por lo que sea. Por lo que sea. ¡No vay a tarjeta! Que igual con tarjeta no vay. Que igual con tarjeta no vay. Que igual con tarjeta no vay. Lleva 20 euros. 20 euros. A ver, tracking Bilbao. Allá, allá… Lleva el turro en el bolsillo y ya está. Jornada, cultura… Eh… ¿Queréis formar parte de esto? Mira… En Brixe… ¿Cómo es esto? Tracking Bilbao. Es que… Es este. Es que no sé si el de esos… ¿Pon ahí? No sé si… Caraballo Blog. Jueves… Viernes… Puta Osteguna, eh. No… Osteguna, eh. Es ahí. Jueves Osteguna. Todos a una, eh. Pero esto no es… ¡Puta Osteguna! ¡Puta Osteguna! Pero esto no es… Esto de qué año es. ¿Esto es de este año? No tengo ni idea, eh. O sea… Toda la gente de ese cartel está muerta ya. No puede ser este año. Eh… Está en el cartel. A ver, tío, me cago en lo de ahí. I don't fucking know, bro. Hostia, hacemos soñó internet desde la tumba de Damián. Vale, es… ¿Dónde es exactamente eso? Porque es… Eh… O sea, ahí en Jaén. ¿Es en Jaén? En un… Cementerio local. Entiendo que es en Jaén, eso seguro. Eh… Mira, tío, voy a ver si lo encuentro por aquí, por el tema de la entrada. A ver… Me cago en 10. Por ahí tiene que andar, por ahí tiene que andar. ¡Ojo que sí! Entrada libre. ¡Ole! Entrada libre. ¡Ole! Entrada libre. Insistimos entonces, llevar suelto. Lo que iba a ir para la entrada, llevarlo suelto para allá lo que pueda ser. Entrada libre hasta que os echen por el pestazo a porro que soltáis, hijos de puta. Y luego podemos cantar todos ahí el chillido este del himno de Atletic. Dami, podemos no hacerlo. ¿Qué es eso? Es muy bonito. No sé de qué me habla. ¡Aleeeetiii! ¡Apa, Atletic! Así, también. Atletic, Atletic. Chavales, cuando venís a Málaga a pintarnos una en la Plaza de la Marina… ¿Qué? ¿Y yo? ¿A Málaga qué? En la Plaza de la Marina. Madre mía la chorraera. Cinco pavos. Gracias. Eh… La Plaza de la Marina. ¿Dónde está? Eso es… El centro neurálgico de todos los otakus de Málaga. Es como Plaza de España. La Plaza de España, eh. En Barcelona… También se llama la Marina, creo, en Barcelona. Sí, es en el Alto en Triunfo, creo, ¿no? Sí, bueno, esa zona, sí. Está cerca. No, no. A ver, Marina es la zona de fiesta, tal. Sí. Pero donde se juntan, yo creo que es en Art de Triunfo. Podría ser, podría ser. Podría ser. Que sí, chavales. Que por mí… Lo que sea, Málaga… Tiene que contratar a alguien, o sea… La verdad, claro, es eso. Vosotros… Que lleven. Haced scratches en los teatros de vuestras ciudades… Un bolotón. Un bolotón. Un bolotón al teatro. No el show, no el show. Pero sí, yo qué sé, por ejemplo. Que estás en segundo de achillerato, ¿no? Pues llega, tío, vete ahí a la jefatura de estudios y di… Oye… Pagarle esto para que me diga que fume porros. Pagarle esto para que me diga que todo instituto fume porros. A la que tenga un salón de actos ahí que quepa unas cuantas personas, te lo haces, eh. Sería bonito eso y ver a los 20 minutos la cara de la junta de profesores. Sería muy bonito. Gira por institutos, eh. Sería muy bonito, eh. Gira por institutos, eh. Esa gente de bachillerato. A los 20 minutos a lo largo. No solo se pierde clases, sino para ver esto. Tío, selectividad no hay… Fumando con el de filosofía. ¡Pas tirar de filosofía un carotillo! ¡Un panín y porro! ¡Panín y porro! ¡Profe! Esto no es ninguna tontería, lo que estoy proponiendo… A ver… Imagina, selectividad como evento… O sea, molaría que hubiera como una ceremonia de inauguración de selectividad y actuase gente. O sea, las olimpiadas de saber. Saber. Los catedráticos. Y así es como no, como vais a acabar si suspendéis selectividad. Hola, bienvenidos a Yo Internet. Pero… Sí, sí que estaría guay. Guay, eh. Molaría más un festival cierre. ¿Cierre? Sí. Un festival… Que hagan un festival… O sea, en Madrid, así en zonas universitarias, hacen el decode… Ah, coño. Hacer alguno de estos… Pues que hagan un festival cuando acaba la selectividad en Madrid. Y si no has hecho la selectividad… Y si no has hecho la selectividad… Sancemento, es un botellón. No, claro. Sancemento, Diego. Ahí lo montas ahí… Sancemento, te pones… Damos una mesa ahí y ya está. Pero Sancemento no es… Es antes la selectividad. Es antes. Bueno, no sé. Yo he pisado la universidad nada más que… Para los botellones esos nada más que pisar la universidad. Para… Para socializar. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Yo también juego como vosotros. Sancemento… Sancemento y Sancanuto eran las míticas. Sí, correcto. Porque a ti te pillaría cerca de la residencia. Yo no sé ni dónde estaba Dalí. Tío… No me acuerdo de nada del primer año. Yo aparecí allí. Yo estaba aparecí allí. En Canal Su una vez salí yo… Justo dieron las notas de selectividad… Y coincidió con San Juan o algo así. Y yo… Y salgo yo… Borrachísimo, perdido. Nos… Esperen… ¡Para que apruebo la selectividad! ¡Voy a tirar todos los apuntes! Y cojo así… Y empiezo a tirar cosas así a la hoguera. En plan… Solo eso. Y yo… Y yo… Y yo… El último San Juan que celebré, Acabé en… Yo, con dieciséis años, Acabé en la UCI. ¿En serio? Hostia. He dejado… Ese día dije… No voy a estudiar más. No te sienta bien. Estudiar no sienta bien, eh. Ha sido eso que estoy estudiando. Mira, mamá… Me siento muy mal. Esto no es para mí. Tengo mucho estrés. Mira cómo he acabado. No puedo. Tengo mucho estrés. Fue con dieciséis años. Me diré la diecisiete, sí, por ahí. Ah, bueno. Ya has estudiado después. Sí, sí. O sea, fue antes de la selectividad, pero yo creo que era antes de un bachillerato, sí. Joder. Uy, qué bonito. Pero no, eso. Hacer un festival al final, cuando acabe selectividad… Festival, festival… Y que si tú… Pam, mañana es de dieciséis. Y tú presentas que has hecho la selectividad y te haces un descuento. O sea, con la… Con la factura de la PAU. Cuesta ochenta euros. Si apruebas te cuesta menos. Hay que motivar a los chavales. Claro, claro. No, no. Pero es verdad, tal cual. Tienes un… Yo qué sé, un buen descuento. Tienes solo un ochenta por ciento. Hostia, con el sitio. Hostia, qué… Espera, un momento, un momento. La gente está… No sé de qué es eso. Un momento. Chavales, con el sitio. Porque estoy aquí, creo, y la gente le está dando todo poso. Joder, me voy a quedar aquí, hostia. Ah, vale. Me acabas de dar cuenta, eh. Te he quitado los días y me acabas de dar cuenta. Hay bastante gente muy enferma que lleva diciembre todo el rato. Los fans de Rick and Morty, eh. Te ha quedado una broma interna de hoy. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar. No, 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 no. No, no, no. Esto, esto. Yo te he quitado los días y no me había dado cuenta. Hombre, Zulu, ¿qué tal? Hostia, que se nos quedó un cerrado azul en el baño. Está muerto ahora. Se colgó. Se colgó para no morir de hambre. Esto es el baño de Piveta. ¿Te imaginas que viene algún invitado un día? Hostia. Y llega, viendo el panorama, coge… Que fue matado a Jaimal Torzano. Y se va y se puede ir al baño un momento. Pero al coche no le pasa nada. Imagínate que no es culpa nuestra. Que viene mal. Que viene mal el chaval. Hostia el día que se corta aquello. Empieza la escena post-crédito. Empieza el programa. Jaime Altozano colgado de ahí. A ver, o sea… Llevarán la broma demasiado lejos. Súbete a la silla. Ten cuidado de poner los pies. Le iba a decir de mí, pero a lo mejor reviento la silla. Súbete la silla… Un día llegas a ver el estudio un lunes. Llega Chete de primero y ve esto. Pero que salga en general, tío. Por favor… Sorpresa para nadie, eh, la verdad. Callaros. Silencio. Es que está muerto. ¡Se ha muerto! Oh, tío. Es verdad, eh. Que puede pasar, o sea… El bosque de los suicidios. No con Altozano exactamente, pero con… Otro de un podcast, tío. Uno que sea más prescindible. Aquí Jaime Altozano está aportando. Aquí pasa mucha gente, ¿sabes? En plan… No están los del estudio, ¿no? No, pero que… Cabrales, como vais a matar. Eh… Gente rara, eh. Gente un poco rara, eh. Gente un poco rara, gente rara. Porque… Bueno, estos chavales son más normales. Sí. Juan Porro, como nosotros son más normales, claro. Compartimos el estudio con tres personas. Bueno, hay más gente, pero… Hay tres estudios. El primero es como el más profesional de todos. Sí. Ahí… Sí, sí. Boca callada. El tío es como… Se reúne con el de la discográfica y tal, y como que… Creo que masteriza y ya está. Ese tío es John Wick. Un día le matas al perro y se vuelve loco, eh. Sí, sí, sí. El lobo… Es verdad. Estos de aquí son más urbanos. Creo que pinchan tecno y tal… Sí, reggaeton también. He escuchado un poco de todo. Y luego el de allí es el raro. Ese tío va solo, nunca está acompañado… ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ojalá se abra la puerta. Ojalá haga tecno súper oscuro, hombre. Habrá que invitarle, entonces. Experimental. Sí, sí, sí. O sea, eh… Sin compás alguno. Y sentaron a la esquina de la habitación. Fumando DMT. Alquila las alas, nada más que pase. Haciéndose el submarino con heroína. Lleva una puta semana ahí el viaje de cuatro o algo, eh. ¡Cierra que se va la gotica! En la esquina, sí. No me he soltado en la esquina, eh. Ojalá, tío. Ojalá. Maravilla. Me duele, me duele, eh. De verdad, ya poca broma. ¿Cómo te lo hiciste al final? En boxeo, tío. Ah, no tuve que ver con el fútbol. ¡Ah, no! En boxeo. Hay una excusa para flexear. Ah, que era solo… Claro, claro. Sí, sí. Claro, claro. Porque le he dicho… Lo iba a poner igualmente. Pero le he dicho a Chuzo y digo, ponlo. Ole, ole. ¿Cuánto tiempo llevas yendo a boxeo? Literalmente… Un día. Iba a decir tres. Pero te has apuntado con Nuz. Pero si el primer día no pegas a nada. Es otra historia. El primer día es fundamental. Si pegas, si pegas. Yo fui hace poco… Fui hace unos meses a probar y pegas al aire. No ofrece tanta resistencia como para lesionarse, Darío. Esto no… ¿A saco pesado? Sí, sí. A saco pesado. A saco pesado… Ah, bueno. Sí, perdón. He pegado mal porque estaba muy cansado ya. Estaba hecho una mierda y al final pegaba los puños así como un niño pequeño. Y en una de estas pegué… Mano muerta, ¿no? Es que encima… Pegaba… O sea, duro. Más duro de lo que nos decían que pegaran porque quería fliparme. Chulo. Tranquilo, ¿eh? Un puñetazo que en vez de pegarle con esto, que es lo que tienes que hacer… Ya ando a clase, eh. Un día me he ido a clase y ya puedo dar. Ojo. Ya soy monitor. Con esto… Hay que darle con esto. Pues le di… Medio así y me hizo la amarilla. Pues claro. Se abrió… Sí, con la mano abierta. Sinca. Este pulso no lo vais a ganar. Me voy a quedar aquí. Lo siento mucho. O sea… Es que se va subiendo gente. Sí, sí… Hasta que no se pueda leer nada en el chat y ellos mismos se retroalimenten y digan… Tío, soy muy pesado. Ay, qué mala. Voy a llegar a este punto y no vais a ganar. Lo siento mucho. Dicen, una paja mala hecha, ¿no? Sí, ¿cómo puedes hacer una paja para hacerte eso? Muy rabiosa. Muy rabiosa. Pero con mucho dolor. No, Marta, tú tranquila. No vanes. Ya se cansarán. A mí lo que sí que me ha dado… No sé por qué. ¿No os da a veces como calabrazos en los dedos? No. Haciéndote una paja, dices. No, 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 no. Me pasan muchas cosas raras. Muchas… De normal, de normal. Es que leía de repente, abro así los mensajes y pone uno… «Chem Alonso es mi padre». Esto nunca lo leemos y lo mismo hay cosas aquí. Créeme, no. Créeme que lo he hecho de Twitch. Nunca viene con los buenos. Un saludo, Chencho. «Huelo, no te la vas a coger». «Chem Alonso es mi padre. Es chavalita. Hay un clic que te jodan. Hacenme caso. Mira, Double King». A saber de cuánto es esto, tío. Esto es de rasa. No, esto es de ahora. Vendo a mi madre. Y yo, cheto. «Ah, ¿vemos el Reddit?» «Un poquito de Reddit». «Sí, sí, sí. Vamos a Reddit. «Ha puesto un número de teléfono». «Es que eso es un normal». «Te lo he dicho, que no había nada bueno». «Pedile una pisada». «Vamos a ver Reddit». «Se enchorriza el rizo y cambiate de sitio con Orslock». «Venga». «Vamos a liarla lo máximo posible ya». «Toma por culo». «Ahora me va a empezar a tocar a mí, eh, güey». «Además, nos vamos a mantener así varios programas». «No, no, ya está. Se acabó». «Yo estoy muy bien en la estufa». «Hostia, qué cabrón, es verdad». «No sé que el brasero». «Eh, eh». «Ah, lo de uno». «Que estaba yo con el movie». «Está calentito, eh». «Toma, que tiene por culo». «Toma, que tiene por culo». «Tú, pero esto es otra cosa, eh». «Maestro calentito». «Desde aquí se ve todo diferente, eh». «Joder, qué movida, eh». «Pero dame, dame…». «Hostia, pues desde aquí». «Ahora la cena la lleva este». «Ah, pues mira, desde aquí puedo navegar mejor». «Ojo, hemos descubierto la nueva…». «Lo mismo…». «No, no, no. «Yo me opongo a eso». «No, no, no, nada». «Y yo que no me muevo». «A mí me rayará que flipas, eh». «Lo siento mucho». «No, no, 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 que no». «Que no, que no, que no». «Pero esta vez…». «Te hace mazo sombra, tío, ahí la gorra». «No, pero ahora me fastidiáis». «¿Habéis provocado aquí?». «Pao, pa hoy sí». «Estaba bien repartido antes por las alturas». «No, no, no, hombre». «¿Hacemos un programa los tres en la misma silla?». «¡Ja!». «Un cast to joy». «Jenga, Jenga Tower». «Habemos un programa que sea el juego de la silla». «Las dos sillas y estamos los tres aquí». «Y es una hora sonando música». «Apagos de que paramos, tal, pero no paran una hora». «Cuidado, cuidado, que solo queda una». «¡Eso no pasa nada, otro, otro!». «Buah, tío, es que se va a romper…». «¡Otro, otro, otro, otro!». «¡No, no, no, se va a romper!». «¡Castelo, no he sido yo!». «¡Castelo, lo tengo yo!». «Me voy a grabar un vídeo». «¡Me voy a grabar un vídeo diciéndolo». «¡Castelo, Castelo, Castelo, Castelo». «¡Castelo, yo no estoy siendo!». «¡Castelo, para, para!». «¡Yo no estoy siendo, Castelo!». «¡Yo no soy!». «¡Yo estoy aquí y he dicho que no».». «¡Eso no pasa nada!». «¡Eso no pasa nada!». «¡Eso no pasa nada!». «¡Es cultura!». «¡Eso es un castellet!». «¡Content Creators!». «¡Una foto, sonrían!». «¡Castelo, no soy yo, no soy yo».». «¡Se nota mucha tensión acumulada en la silla». «¡Decentrado en él!». «¡Buah, tío, muah!». «¡Que no, para!». «¡Por favor, para!». «¡Pongas, tío, para!». «¡Pongas, tío, para!». «¡Pongas, tío, para!». «¡Baja, tío». «¡No me ha gustado la responsabilidad que viene con esta silla». «¡No me ha gustado la responsabilidad que viene con esta silla». «¡No, no!». «¡Dámelo, dámelo!». «¡Tú, tú, tú, despreocúpete». «¡Tú no te preocupes». «¡Venga!». «¡Baja, cagón!». «¿Cuánto vale tu silla? Eh, son sillas buenas». «¡Nario, sapo!». «¡Qué sapo!». «¡No, no!». «¡Yo estaba grabando una prueba para que no me incriminen». «¡Aguanta, aguanta!». «¡Bin, brin, brin, brin!» «¡Bin, brin, brin!» «¡Llévatelo pa allá también!» «¡Ole, tú, coño!». «¡Ahora es tuyo!». «Tiene el muñequito que yo no lo vi». «Lo trajo el Revenante, sí». «El Revenau». «¿Cómo se llama este?». «Dragón Malo». «E, sé cómo se llama de verdad, y lo vamos a transformar a Dragón Vieja Puta». «Dragón Vieja Puta», «Dragón Vieja Puta». «¿Dragón Vieja Puta?». «¡No salía en el TFT?» «¿Es el Lord?». «¡El Lord», «Dragón Enciano». «¡Eso...». «¡Ah, este es lo que está en la ocula». «Kazix». «Dragón boomer», «Dragón boomer». «Dragón boomer». «Dragón Kha'zix». «Kha'ix». «No, pero Kha'ix. «No se parece en nada, Kha'ix. En nada». «Es el de así». Un dado como quien dice Milfortun, ahí te va. Ah, bueno, esto. A ver. Sí, sí. Esto, 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 cuidado. Eso ya está jodicado. No, no, está jodicado, pero esto no lo hemos hablado aquí. No, aquí no, lo hemos hablado en el grupo. 84.000 € es lo que gano yo un dirto. No has llegado a verlo esta mañana, te has perdido. Hay un momento bastante bueno. Sí, sí, o sea, por poco se crea aún la Primera República. O sea, hemos estado hablando seriamente de comprar esto. ¿Qué? Y Guedo es el bardo del pueblo. ¡Baila, baila! El pregonero. Me gusta, me gusta la idea. Guedo y Chupi todas las noches en la hoguera del pueblo van a interpretar obras. Ya está pensado, lo tenemos pensadísimo. El Lugo, voy a hacer que es a mi padre. Karma la, ¿eh? Karma la dos. O sea, tú… Sí, sí. Tú, todavía hay puestos libres. Yo llevo la Inquisición del pueblo. Vale, pues sí, sí. Sí, porque hemos puesto de poner una guillotina. Vale, vale. Lo que hemos calculado son 85.000 € que vienen. Seis casas, dos orrios, un pájaro y una bodega. Hay que repartir los trabajos y oficios y tal. Hemos calculado, quizá tirando un poco por lo bajo, que con 700.000 € adecentaríamos un poco todo. ¿Con? 700.000 €. Sí. Adecentaríamos un poco todo. Un lavado de cara. Twitch Prime, chavales. O sea, hacerlo porque tiene pinta de estar… No, si te cae un ladrillo en la cabeza te mata. Por eso, río. O sea, apañarlo todo… Vamos a meterle a DSL… ¿Eso es? ¿Eso es? Claro, eso es. Hablar con alguna compañía… Meterle a un OK Google… Pero luego, hablar con marcas… Este dividido lo patrocina el gato. Cada casa, eso es. Cada casa, en plan… El ayuntamiento nos lo trae a ver media. Poner un McDonald's, tío. Ponemos un puto McDonald's. O sea, seis aldeas, un horro y un McDonald's. No, no, un kebab, tío. Vamos al kebab del barrio y decimos tú… Ábrete otro aquí. Claro, un moro. Un 7-Eleven. Empieza a expandir el negocio. Un 7-Eleven tiene que haber. Tiene que haber un moro, un chino… Un paqui. O bueno, un paqui. Chino negro. Un chino, un chino. Yo me fío más de los chinos. Estamos en Madrid, estamos en Madrid. No te voy a pedir que lo argumentes. No, no, porque a ver… Es como… ¿Racismo? Bueno, no lo sé. De uno me fío. Porque uno no, pero otro… Según para quién. Pero no, porque yo hablo de experiencia y el chino de mi calle… El tío lleva un año con un fiso en las gafas… Y lo que aguante, y lo que aguante. Y le da igual. Y le da igual y le digo, tío, esto es un máquina. Además, tío, de verdad… No puedo hacer de vacaciones. Además, el chaval tendrá 20 años, ¿eh? O sea, pero ahí va. Habla, habla… Claro, claro, sí, tío. Sí, sí, con 20 años… ¡Ole! Pero ese tío controla toda la plaza. Es un máquina. Sí. O sea, si le dice a alguien que no debería estar en la plaza, los demás de la plaza se encargan de echarlo de la plaza. Esa coj… Lavapiés. Sleeping dogs, ¿eh? De fucking wild. Ese es chino, tío. Ahora ves eso, seis casas, dos horres, un pajar nuevo de gallo. Yo creo que… O sea, quiero decir, si tuviésemos… Sí, sí. Esta mañana… Guedo y Chupi duermen con los caballos, si no sé. Es lo peor. No lo tengan en el establo. Me he enfadado con todos estos porque les he dicho, es que me da asco tener amigos pobres, ¿sabes? Si ahora compramos un pueblo, ¿para qué somos amigos? Claro. Dijo, pero si esto fuésemos un grupo de… de… feos. Sí. Un grupo de gente con pasta, ¿de verdad? Un grupo de feos. Por las risas… O sea, quiero decir, es… Sería, tú imagínate, los grupos somos como veintitantos. Que sí, tío, que sale rentable. Que con mil euros por cabeza. Si te sobran… Es una casa de verano que vamos a tener el resto de la vida y la tenemos ahí. Todos. Ya, enos todos a la vez. Ya, ya. No todos, coincidimos los veranos, tal… No, claro, pero la parcela. Incluso, tío, pa'l futuro, en plan de esto de… Pues me voy a llevar a los niños. Sí, claro. Y tío… Tienes tu pueblo, tío. El cementerio del popper, no a la vez. Que luego, bromas aparte, de llevar ahí, comprar un cochino, crearlo entre todos y luego hacer matarlo. Luego matarlo. Claro, claro. Obligarle… No es la buena un cuchillo y decirme, hazlo, hazlo, hazlo. Te dije que no le pusieses nombre, te dije que no le pusieses nombre. Es que no, yo he hecho morcillas de chico, es muy fácil. Llevamos a Skinny para allí. Skinny, Skinny conmigo en el invernadero. Vamos a poner un invernadero ahí para plantar cosas que no se puedan plantar. Pero ya fuera de bromas. Estamos hablando de una utopía, eh. Es buena movida, eh. Pero si hubiese pasta como para poder hacerlo, tío, hacemos eso, una piscina para todos, tal… Bueno, mejor una para mí. Sí, se quiera… Se quiera hacer una para vosotros. Yo en esa no me he hecho todo. Yo os cobro un trato. No, pero sí, eh. Hace un parque temático ahí en verano y lo renta un trato. Tal cual, si en el grupo que lo hemos hablado esta mañana fuésemos todos, pues eso, gente peña con pasta de verdad… Stardew Valley, sí, sí, sí. 20.000 euros cada uno, tío. 20.000 euros cada uno y es que tienes casa cuando te salgo de gafones. ¿Hay que pagarlo de una o se puede pedir una hipoteca? Hombre, si yo lo puedo ir pagando a 300 euros cada mes, pues ya está, ¿sabes? Claro, que cada uno pida un préstamo… No, no, pero que es que no tendremos préstamo, que tendríamos pasta que tendríamos para decir 20.000 euros, tío. Sí, sí, sí. O sea, que tendríamos pasta para entrar y decir… Me apetece una chaquetita de Stardewski porque me siento Cristiano Ronaldo. Traemos a Grezku Inversor y hacemos una casa Heretics. No es ninguna broma, es que no es ninguna broma, tío. O sea, de verdad, es algo que… Es que, o sea… ¡Sois unos cagados por no comer en su pueblo, hombre tú! Pues no, es claro, tío… ¡Sois unos cagados por no comer en su pueblo, tío! ¡De cojones! Es que no son 85.000 euros. A ver, Rubius podría ser un inversor también. A él se le dice, tú pones un 20% y se hace una estatua de cobre tuya en la plaza. Quien dice 20 puede decir 70, ¿sabes? El alcalde del pueblo es Virtual Hero, tío. El alcalde del pueblo es Virtual Hero, tío. El papel de Virtual Hero. Escúchame… Y todas las calles… ¿Seis casas? Son seis casas. Bien hechas. ¿A poco que sean medio decentes las casas? Claro, a regular… Que tú y yo, que serán de pueblo, un par de pisos… Tío, que a lo mejor son… 40 camas, 50 camas. Sí, sí, para tener… Que sí, que sí, que sí. Para tener clavos, perfecto. Sí, sí, claro. O sea, solo hace falta hacer una cocina reestructurarla todavía… Que no estaría guapo. Vía Twitch… Un jueves, tonto, por la noche. ¿Algunos venís al pueblo este fin de…? Sí, yo, yo, yo. Me llevo un colega, guay y tal. Venirse que os enseño… Vuelve uno, ahora están muertos. Venirse que os enseño la granja de calamares, que tardé 8 días en hacerla. Hostia, estaría tan buena. ¿Y si podríamos montar festivales en el pueblo? Porque los permisos los tenemos nosotros. ¡Claro, tú verás! ¡El Monegros, tú! Que le decimos el de Monegros, que no te dejan. Sin ninguna… Vuelve, sin ninguna limitación, eh. Es que no… Es que no… Sky is the link. No es ninguna tontería esta mierda, en verdad. ¿Qué sirve? No hay leyes. Pero ya… ¡Ya quítate la broma! ¡Ya quítate la broma! ¡Míralo ya bien! Que de verdad… ¡Quítate la broma! ¿En serio no te parece que si hubiese pasta sería la hostia? Es que ya no se vuelven comprarlo, es recondicionarlo. Y mucho tiempo, un trabajo de una vida eso, ¿sabes lo que te digo? No, una vida tampoco es. De aquí a unos años… Si no tenemos tanta pasta, nos ponemos bien. No tiene que ser este pueblo en sí. Pero es que de aquí a unos años, la España vaciada va a haber de pueblos de estos… Que se cree más demanda, oferta de pueblos. Ya verás, ya verás. Y algo… O sea, Lugo está cerca de Madrid, pero algo… Yo qué sé, pues eso… Algo en Ávila, tío. Un pueblo en Ávila. Que pille cerca de la autopista. Que tardas hora y media en llegar. Y a comer setas. ¡Mitsommers! Ahora sí, todos veganos todos. Ahora sí. Llevo queriendo decirlo un buen rato, coño. Tío, a drogarse ya, psicológicamente. Máquinas pendedoras de microdosis de LSD. El verano de la mañana. El micro punto. Oh shit. Superarial es el chencho. Hostia… ¿Pan dos días seguías, tío? ¿Cuándo va a venir? ¿A qué está jugando este hombre? Al Pong. Yo no lo veo. Al Pong. Villatwitch está jugando, seguramente. Villatwitch. Claro. A ver. Ahí con los aldeanos. Se le respeta, eh. Sí, verdad. ¡Eh! Desde el canco. Desde la humildad, siempre. Me paga un poco esto. Pero acabará de empezar. Sí, sí. Es que a la gente… Pues ponmela pa' acá. ¿Qué dices? ¡Ay, la paga, la paga! ¿Sabes? Hablo yo por los cuatro. Es que hace frío. Chavales, hace frío aquí y… ¡Así va desde el gobierno! ¡Así va desde el gobierno! Ya está, ya no sé ser alcalde, fíjate. El puto tirano. Ponla aquí, porque piqui, que piqui. Oye, es verdad. Y habría que hacer elecciones, claro. Como en Carmelang. O sea, no hay elecciones. Sabéis que hace una comunidad. No hay líder. Vale, venga, bien. Me parece bien, es verdad. No hay líderes. Todo… Bueno, también podemos hacer accionistas. El que tenga más acciones, tiene más opinión. Tiene doble voto, ¿no? Bueno, tío, ojalá ser rico. No por esto concretamente, por más cosas. Pero un poco también por esto, sí. Pero por esto, tío… Sería la hostia. Es que sería la hostia. Un sitio pa' ir… Ya está, en vez de… Hostia, ¿no? Darle un techo a esto de… Yo personalmente no, pero… ¿No conocéis gente o de pequeños no teníais un… En el pueblo, un local o algo así. Jetsan. Yo no tenía un pueblo, pero… En fiestas o en cosas de esto, tío. Un local… Sí, sí, sí. Y qué es eso. O sea, realmente es… Ir a morir ahí. O sea, el varadero de todos. Vas ahí… Death Stranding, la playa. Vas por defecto ya, además. Es que ni escribes a nadie. Vas a ciegas. Y si llegas solo, llegas solo y a los cinco minutos llegas ahí. Y abres. Death Stranding. Vamos a ver el Radito. Sí, Radito. Venga, Radito, es que nos hemos quedado en las puertas. Voy a mirar un poco. Tío, alguien ha puesto… Aquí hay un artículo de pueblos deshabitados con opción a compra. Pero es que se la ha censurado el link. Vamos a mirarlo, venga. Antes de mirarlo… Se la ha censurado el link. Ponle un 60, ponle un 60, cheto. Oye, y una… Al final… Pon espacio… 60. Ah, que lleva. Porque como Darío va a mear… Pues eso. Voy a mear. En silencio ahora, 60 segundos. Mientras va a mear y tal… Pues la gente que… Pues yo que sé, tenga adblock… Y tenga… Y no se esté viendo ahora… Que el adblock no funciona en Twitch. Funciona. El adblock no va en Twitch. Está incrustado… ¿Qué ETS es esa? ¿Qué? El adblock. ¿Esa ETS? ¿Cuál es? La de no ganar dinero. No se usa… Yo no uso adblock. O sea… Bueno, sí lo uso. Pero tengo permitidas las típicas, ¿sabes? Yo también, yo también. Pero en Twitch… Y habrá gente que mienta en el chat y… No, que mienta no. Ellos se piensan… A mí sí me funciona, me da igual si funciona. No es que funcione. ¡Tonto! Que ya me diré listo. No es que funcione. Lo que pasa es que el porcentaje… Se tira el anuncio y no le va a todo el mundo. Vale, que haya una gente sí y otra no. No es que por otros jajajajas no me funcionan. No, ya os caerá, ya os llegará el día. Listos, que soy muy listos. Ya os llegará el día. Tranquilos. Bueno, bueno… Estamos haciendo contenido gratis en internet. ¡Listos! ¡Ya os llegará el día! ¡Calma! ¡Ya os llegará! Bueno, por lo menos… Ah, mira, esto no sé si sabéis… Con la ley copa… Como van a quitar anuncios de los canales infantiles… Más para mí. Más para ti. De verdad. Nadie vea que se cobra más. Sí, sí te lo van a hacer. Ahora vamos a cobrar un poquito más… ¿Quién revalorizará el valor de los anuncios? Claro, porque es que, tío, llegaba un momento que lo que pasaba con YouTube Kids, que era un niño chico viendo una pantalla, una canción en bucle, 15 millones de visitas… Y el niño viendo anuncios de Gillette… En el metro, vaya. Claro, claro. Y entonces, pues, el niño… ¿Qué más peor? Pero es que siempre se ha dicho que los anuncios de YouTube están mal enfocados. ¿Cómo es que te pueden saber que la medida de Gameplay de Call of Duty irá de los… 12 a los 20 años, ponle, calcula, ¿no? A los 25 años. Más o menos, es bien, sí. Sí, ponle que será eso. Y te anuncian perfumes para mujeres, cosméticos y coches familiares, ¿sabes? Y un Kia Sportage. Es como, no. La web de reinversión. Bueno, pero los coches no es más que lo anuncian a todo el mundo, porque muchas agencias de publicidad hacen… No me acuerdo del término de marketing, pero es como marketing de futuro. Sí, para afianzar a los chavales. Lo metes en la cabeza ya, la fantasía, en plan, como si fuese una… Pero aún así, vamos. Daría tu sitio ahora. ¡No, no, no! Ahora cambio, claro. Yo tengo que ir a… Déjame, por favor, que estoy mayor ya. Joder, las sillas. Papá, yo quiero estar aquí tranquilo, no molesto… Tranquilo, no molesto, joder, tío. La policía todo el rato. La puta policía todo el rato, no me deja fumar tranquilo. No me deja fumar tranquilo. Es como el de Mallorca, el pavo. El de… ¿Cómo se llamaba el pavo ese de Mallorca? La cobra taca-taca. Ah, sí, sí. Está medio reventado, ché. Bueno, medio no lo está entero reventado. La policía no me deja. Eh… No os voy a mentir, tengo sueño, ¿no? Espérate, vamos a mirar rey. ¿Por esto? Bueno, esto es que me recuerda a estar en el embrión, ¿verdad? Me recuerda a estar en el umbrio. Un redito, sí, sí, ¿no? A ver, ya, parquacito. Estamos aquí 15 minutillos. Mata, vamos a meter creatividad. Te vemos. ¿Cómo es el Oslock? Y yo… ¡Ja, ja! Ah, Capugueira. ¿Esto es Capugueira? Es el Capugueira. En el partido lleva camiseta… ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hay algún paquete perdió? No, no, no. Hoy, entre hoy y esta semana ya están llegando casi todas. Yo he visto mucho tweet de a Mallorca de la camiseta y yo. Pero hay alguno que… Uno, por ejemplo, uno específicamente le dije, oye, la XXXL es una puta sábana, ¿eh? Yo no sé de cómo de Big Boy eres, pero es una sábana. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Y me dice hoy, es que me queda grande, quiero una XXL. ¡Postronco, compadre, tío! ¿Qué quieres? Y yo que te he avisado. O sea, es que… Que te he avisado. Bueno, ya está. Y luego hay algunos que sí, que le ha llegado una talla menos, pero… Eso ya, tío, Chirriqui y tal, nos vamos a ocupar de… Pero son los que menos, ¿eh? Ya está todo, casi todo repartido. Es grosso, grosso modo. Una rondita de suscribirse, chavales, por favor. Una rondita de dando dinero. Una rondita de las suscripciones. Chavales, ¿qué es gratis el Prime? ¿Qué es gratis el Prime, chavales? ¿Qué es gratis el Prime? Chavales, ¿qué es gratis el Prime? Dale arriba a la derecha. A la derecha, a mí arriba. Al botón moradico, al botón moradico. ¡Ole, ole! Dale, y yo que gratis. Dale, y yo que gratis. Ha comentado el chusomeando. Me cago en diez, ¿eh? Y si ya estás suscrito, se lo regalas a alguien, hombre. Que hay que el porro hay que pasarlo. Mira a Marta diciéndole, ¡ole, Marta! Dinero, dinero, dinero. Si ya estás suscrito, se lo regalas a alguien que el porro hay que pasarlo. Muy bien. Mira, 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 mira. A otro, otro. Enfermo de ébola. Nos gustan todos los enfermos. Y los sanos también. El zika, el zika, el zika. Dale a suscribirte si estás sano. Y dale a suscribirte si estás en plena. Los dos. Gracias a quien haya hecho esto, gracias. Ay, Dios mío. Pinto porros, coño. Bueno, tío, hay un clip de Alephi peleándose con Mangel. Qué maravilla, de verdad. Alephi, dos cristianos ya. Dos cristianos ya. Ahí es mi día, ahí es mi día. Ahí es mi día. Ahí es mi día. No, hoy es mi día. Voy ya. ¿Cómo dice el lacer? Pitándose una a la chota. La vieja chota. La vieja chota. Oye, vieja chota más que vieja puta. Hay que ir al tono. Esto sí es buenito. Ya la tenemos buena. Illo, Illo. Esto también no nos ha repartido likes. Venga, vamos a verlo. Multado por ofrecer un libro de Fidei cuando el Provincial dijo papeles. Lo tengo visto. Hay que leer, chavales. Es cabrenino. In the Spanish, the Stacks Ito means a sub... Stacks by Stacks. The Facks Ito means a model which seems and desist of something bigger and greater than Chavalito, the legendary El Chavo. Es que sería el Chaval. Forma Dinamax, ¿eh? Sería el Chaval que estaría más guapo. Daría más gracia el Chaval. Y ver esta imagen. Frank, a thing we're bringing by in the 2020s. Flappers, Art Deco, The Rise of Fast Film. ¡Arriba, fascismo! Es verdad. El Art Deco es algo que me gusta muchísimo y no sé por qué se abandonó, tío. Siempre está bien. Menos mal que has dicho esa. A mí el fascismo, tío, me gustó siempre. ¡Pues ya se, se ha diputado! ¡Me joder por ese deporte! ¡Sí, la verdad lleva bien! ¿Qué eres? Tipo... Yo. ¿Yo cuándo me he quedado uno? ¿Has visto esto? Ferroviario Chencho te desafía. ¡Hostia, tío! El Ferroviario, mira. ¡Es Celendus, tú! ¡Es Celendus! Celendus, tío. ¿Sabías que la M de Minecraft es porque me quiero ir de Venezuela? Me quedo como una hora de juego para terminar el Biosaird Infinite. ¿En serio? No me acuerdo, ¿no? Eso fue el que no me he quedado. Bloqueado. Pero estos tíos los cuales, tío. ¡Ok, Booker! ¡El del futuro! Puede ser que pueda. Hay que ayudar, chavales. Misterio y plantado 20 millones de árboles. Es que ni... Es que ni gana. ¿Qué es esto? ¡Uh! Tranquilo, ahí bien. Te lo estamos dando, joder. Un borrón. ¿Qué es esto? ¡Sí! ¿Cómo pudiste subir la imagen tan mal, tío? Porque la hizo en el móvil. Esa posta, yo creo, ¿no? Para spoiler. Puede ser, puede ser, puede ser. Es un poco... Solo de Amanda. Lo mismo, lo mismo. ¿Se marcó una cuanta...? Sí, 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 sí. Se bajó a la botella, ¿eh? Sí, sí. Se bajó a la botella. Bien, bien, bien. ¡Compromiso, compromiso! ¡Tienes saque, eh! Cheto ayudó al final, pero no, no. Compromiso, compromiso. Ter tiene hígado de escritora vieja ya. Sí, 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 sí. Mis dieces, de verdad. Tyler the Creator. El instituto deja esto, sí, sí. Sí, literalmente. Hostia, tío. Es que me acuerdo de esta del instituto... Del colegio. De ser... ¡He tardado! ¡He tardado en procesarla, tío! El que va, va. Estaba... Me siento así como un puto caballo. O sea, la base podría estar mejor reconstruida, yo creo. Sí, pero se lo acaba detendiendo. Sí, 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 sí. ¡Qué maravilla! ¡Buah, tío! El primer ciclo de la ESO, ¿eh? ¡El que va con... ¡Va con el reflín! ¡Lleva... El taguita venerosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Te vas diciendo... ¡Uy! Mira, yo me acuerdo una vez. Una vez que me castigaron... Ya estaba en primera fila. Ya me tenían ahí delante porque... Claro. Y... No, me tenía manía. No, me tenía manía. El puto mancheño. Mancheño. Bueno... Mancheño. Tío, fue... Alguien hizo algo. Teníamos... Nos poníamos de acuerdo para hacer algo y de repente hacíamos todo a la vez. O sea, ahí se escuchaba. Se escuchaba como ahora. Como ahora. ¡Ya! Una de esas... No, no cambió tanto, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡De trupe! Pues de repente una de esas... Yo estaba descojonado y no sabía dónde mirar porque, claro, tenía el profesor delante y todos los compañeros miraban una aquí no sé cuánto. Pues entonces intentaba mirar como un poste de música de no sé cuánto pero había otro colega allí y entraba en mi campo visual. Entonces yo estaba descojonado así y el profesor ya empezó a regañar. Y dice, ¿de qué te ríes? Está no sé cuánto. Y yo, nada, profesor, nada, de verdad. Miro para el otro lado y veo de espaldas a otro colega mirando el otro poste así. Te descojonado de la risa y hago así. Y no pude pararlo. Y me comí una semanita. Yo, normalmente, tengo rido en mi vida si yo en clase precisamente porque es un contexto en el que no te puedes reír. Entonces cualquier tontería, cualquier mínima tontería... La verdad que el momento de más ataques de risa en mi vida sin duda es la ESO. Yo creo que sí. Porque juntas, o sea, por un lado juntas una cierta maduración mental. No, no... Tu humor evoluciona sube una escala, ¿no? Sí, o sea... Para que con el humor, sí. Quiero decir, no eres una persona madura, pero sí que es cierto que ciertas habilidades sociales, cosas como la ironía, cosas así, ya se establecen en tu día a día para siempre. Y claro, la primera vez que pruebas la ironía, te pega un subidón y flipas. Y es justo ese momento en el que ya tienes eso y los... La tontería de... Los problemas de la vida todavía no son tales. No son tales. Gracias, Revenant, por suscribirse. ¡Olé! ¡Dragón, vieja puta! ¿Cómo? Ese de los rizos es el nuevo. El... El dragón de las magias, el dragón de las magias que te hace pum, 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 piu, piu. Que te pulso la Q en el teclado y luego la E y luego clico aquí. ¡Dragón, plum, plum! 42 años y jugando a mil bichos estos de mierda. Bueno, a ver qué más hay por Reddit. ¿Qué hora es ya? Las nueve casi. Un poquito más de Reddit. Menos de cinco. Ah, ese el otro día viene muy bueno, tío. Con el Yoda chiquito. Aquí del que vas llamándome a Miku. ¡A ver! ¡Au, Miku! ¡Claro, claro, claro, Miku! Sí que es mi amigo. Primera estrella ahí. Eh, ya lo hemos visto 500 veces. Pero siempre está bien recordado. Pero fue un copo opesto. Sí, sí. No sé. ¡Y yo! ¡El marido! Así no, así no. Así no, chavales. Mira, mira, mira. Yo como me vuelvo a decir que te doy un cigarro, te mato. Es cara, cara. Hostia. O sea, así me hice daño con esa cara pegando. O sea, pegaba así. Loco, no llevo. Rocky Balguiño. No ve este. Rocky Balguiño. Sí, sí. Y yo, Juan. Hostia, ¿eh? ¡Ojo, Nuz! Sí, sí, es verdad. ¡Es Nuz! Es verdad, apunta. Me gusta que el podcast sea el puto perro flauta de mierda. Y que nosotros somos el pequeño Nicolás. ¡Oh! ¡Uf! ¡Es un chicano! Un baño. Un baño. Costa, parezco. La primera etapa de Costa. De un disco, creo que se llama. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Bope Esponja! La mago a la izquierda es Bope Esponja, tío. Sí, sí. ¡Es Bope Esponja! Jesús Gil y yo, los mejores. Ojalá, hombre. Lindo a clase, ¿eh? ¡Esto es esguinio! ¡Ah! 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 Que se me ha olvidado totalmente. Tío, el que está haciendo... ¡Uy! Lo de la carta... Hay baraja, hay baraja ya, ¿eh? Que ya se puede jugar, ¿eh? Hay baraja, hay baraja. Hay que revisitarlo. Vamos a dejar de reír porque vamos directamente a Yu. Pero... Habéis visto el título... Habéis visto el título que ponía... Yu Interneto... Esto no es cartón para porros. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Mira, mira, mira. Yu Interneto. Tenemos a Kako. Si esta carta ataca hasta el final del damage step, tu adversario no puede activar ninguna carta mágica o trampa. Si esta... Ataca... Que se lo está currando de verdad. Pero se puede jugar. Con sinergias, de verdad. Hostia. O sea, que no tiene tonterías. O sea, sí, 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 sí. O sea, por ejemplo... Sería la polla imprimirse esto y presentarse un torneo. Una vez por turno, si uno o más monstruos que controla son destruidos en batalla o efecto de una garta, roga una garta. O sea, que tiene sinergias buenas. O sea, a ver, por ejemplo, tenía... Mira este. Queso es un lácteo, pero hace sinergia con el Moro Kebab. Dice, esta gana 200 de ataque por cada monstruo tipo lácteo en el campo. O sea, que está bien hecho. Se lo está currando de verdad. Ese viejo cachón de hijo de puta que controla un toro. Ay, qué maravilla. Skene. Cuando esta carta es destruida en campo de batalla y mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial un monstruo tipo chavalito con 1800 de ataque. Ojo, cuidado. No son pocos 1800, eh. O sea, que está guay, tío. Que lo está haciendo... Sí, 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 sí. Ojo, eh. Maestro frío. Añada a tu mano una carta mágica de equipo. O sea, que está... Claro, claro. Porro. Mira, añada a tu mano tipo chavalito. Hostia, mira, son un par... Sí, 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 sí. Que se lo está currando, eh, de verdad. DJ Pasti. Buenísimo. La escena, todo esto. El exodia, exodia que es, al desel capo. Un brazo en otro brazo. La polla, tío. A ver, tíos, tíos, efecto. El jugador cuya mano tenga esta carta junto con el brazo izquierdo, el brazo derecho del capo instantáneamente gana el dolo, claro. El brazo, el brazo izquierdo. Me encanta que el título de la carta sea Alex. El capo, Alex coma, el capo. Es perfecto, tío. Ay, qué maravilla, tío. Eh, pues, tío. Solo puedes activar esta carta usando tu adversario. Y yo, Damián. Uno más monstruo tipo cheto. Destruir y meter al juego del monstruo. Claro, tipo cheto era este monstruo, ¿no? Me imagino. Este, claro. Cheto. Esta carta gana 500 de ataque por cada monstruo. Tipo moro en el campo. Es que mira, tío. Brazo derecho del capo. Brazo derecho del capo. A ver, el cuco, el cuco. Bestia normal. Hazte una gallola, mi cuco. Hazte una gallola, mi cuco. Dios. El primer perro paguero. Ay, qué maravilla. Dios. Es la molla. Hay que jugarlo un día. Aumenta el ataque de todos los monstruos tipo fuego en 500 puntos. ¿Cuál era tipo fuego? Eh, eh, si nos está viendo, tío. Está empezando a construir, eh. O quien sea el creador de esta movida. Tío, mira a ver alguna cosa. O sea, tiene que haber algún generador de cartas. La carta padre hace sentir que con la tuya. Aumenta 6.000 puntos, eh. Me bufo, eh. Me bufo. Mira, claro, tipo moro. Si esta carta es invocada en modo normal, roba dos cartas. Esta es la... Está buenísima. La primera. A ver, acábalo. Destruye un monstruo tipo moro en el campo. Claro, claro, claro. O sea, que está todo bien hilado. A ver, Germán, ¿qué hace? Sí, un... Normal. Pero a ver... Me da una carta de lesbica. ¡Hostia, hombre biónico! ¡Hombre biónico, tío! No se pueden activar cartas, trampas ni sus efectos en el campo. Niega todos los efectos de trampas en el campo. Claro. ¿Está preparado? Claro, hombre biónico solo lo conoce la gente que fue al primer show de Victor Beto. Lo contamos aquí, lo contamos aquí. Pero bueno, no había visto, lo vieron. No vieron al hombre biónico. Falta la carta de lesbica que sea tipo maricón también, eh. Bueno, mira. Está lesbica. Habrá que distraper. Chavalito normal. Tiene que salir la forma ya... Forma maricón, sí. A ver, ¿alguien ha donado? ¿Qué ha hecho? Eh... Yo hice ese logo y doné el otro día para que lo vierais, cabrones. Pues lo hemos visto hoy, tío. ¿Cuál logo? ¿Cuál? Pues ya se habría dicho cuál, ¿no? Tío, no sé. Ese logo en general. El de Club Master. Tómale y copa. No es mucho, pero es mi granito de arena para unos porros. Saludos de todos. La República Democrática del Congo, mi gente. Gracias, eh. ¡Que te jodan, Damián! ¡Jodan! Ya no vamos a robar más bocadillos, hijo de puta. Qué logo, tío. Qué logo hiciste, macho. Me gustaría saberlo, pero no... Claro, qué logo. Qué cosas hemos visto atrás. Bueno, ya nos lo contará. A ver, el logo. Ah, el logo de Yointer... ¿Esto puede ser? Supongo que sí. Será esto, claro. Gracias, tío. Está guapo, está guapo. Bueno, cartón va a porro. Pues será. Hoy le he explicado a Carlas Francino que era el OK Boomer. ¡Dame, Carlas! ¡Ahora, está aparte o que sea, Carlas Francino! ¡Eseñame un poquito de polla, coño! Pero me he sentido realizado. Espero que le hayas puesto un espejo delante. Hostia, lo he suavizado. He dicho, cuando alguien viejo dice algo racio. Claro, pues era la monstruosa. Cuando alguien viejo dice algo de viejo. El Sniper Elite es un juegazo, ¿eh? La cámara de bala, bonita. Sí, sí. ¿Qué más? Abdul Ya. Aldario Abdul Ya. Hostia, suena, ¿eh? Suena a moro. Aldario Abdul Ya. Joder. Yo puedo ir a Yemen, soy analista. Aldario Abdul Ya. Un niño de cinco años lleva cocaína a clase y le dice que hace sentirse como espiño. Normal, normal. Joder. Joder. Ahí está esto de ocho años. Más cerca que nunca, ¿eh? Sí, sí. Ah, coño. Hostia, bueno, es más caco, ¿eh? Está creándose en la Wii o en la Wii U, todo el mundo. ¿Qué es esto? Dos personajes. Altozano, Ter, Iván y Tiago. El editor de la Wii. Pero las Switch hay. O de las Switch, no lo sé, pero bueno, los Miss. Está haciendo un Miss. Me esfuma tu peinao de militar, tío. O sea… El bus de la banda del patio. Tío, ¿cómo era la peli esta? Eh… ¿Me recuerda a mí? ¿Pequeños soldados? Y no sé quién, tío. Yo, yo mismo e Irene. Ah, sí. Con ese río. Igual. Ya ves, tío. A ver, tío. Altozano. Muy bien, ¿eh? Están bien, ¿eh? Están currados, ¿eh? Jager es igual. Jager es igual, tío. Jager es igual, tío. Jager es igual. Jager es igual, el cabrón. Cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón. Altozano es igual, ¿eh? Son iguales. Sí, sí, sí. Constraye, sensualizar cualquiera cosa está absurdo. Adolescentes carentes de cariño y nacionalidad. Entiendo que os sentáis representados. Y yo tenía frío. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Sí, sí. Ah, menuda cabrón. Tío, no me he cuidado. Solo una línea, solo. Quita lo del perfecto mental y habla tu Orslock. Y yo, hola, ¿qué tal? Vale, vale, vale. Vale, vale, se puede. Poderse, poderse. Viejo oso. Es Seganort. Esto sí, esta comparación es Seganort. ¿Seanort, eh? Sí, eh. Es Moa, es Moa. Y yo, cuidado, ¿eh? Este tío... Estas comparaciones me gustan más que cuando te pasas a ver a alguien con el pelo largo y gafas y bigotes. A mí también. Gracias. Porque puede ser. ¿Cómo es este tío? ¿Este qué, qué? Ponemos gilipollas. Gua, esto era un branch, ¿no? ¿Y esa gafa? De Tony. Claro, que sí. Bueno, vamos a ir acabando ya, ¿no? Sí, sí. Me quiero que... Ojo, hostia, ¿eh? Momento hermano, momento hermano, ¿eh? Bro, bro, bro. Ha llegado el momento de construir... Eh, sí. ¿Y yo? Esa chavalito. Hostia, pero parece que te estás transformando de verdad, ¿eh? El Broly, tú, el Broly, tú. Cayo Ken, ¿eh? Me acabo la verdad. Pero le daba el rollo, ¿eh? Super Saiyan Gov, Super Saiyan. O sea, te lo juro, me lo puedo dejar... Jufro. O sea, por ahí de esto. O sea, el asombroso mundo de Big Man. Es que maravilla. Pero le daba el rollo, ¿eh? Parece un... Dios. Propesor neutrino, ¿eh? Propesor neutrino. El J.P.L.R. con el túnel de viento, ¿eh? Bajando. Capítulo resubido. ¿El 45 qué pasó? Bueno, hay que verlo, ¿eh? Puede ser dragadura, sí. Te lo di el otro día. Lo pagaste para el grupo. Lo pagaste para el grupo. Vamos, Rafa. Forista ilustrado, ¿eh? 0,2 cada mañana me dura el polio 5 días. Mucho me parece. Llevo más de 6 años con esa costumbre y jamás lo he considerado problemático. Mi salud está fuerte y mis relaciones sociales, laborales, familiares siempre van a mejor. Pero he conocido a una chica hace dos meses e insiste que tengo un problema. El cual ya he explicado que no lo he. Evidentemente. Claro. Estábamos hablando de cocaína muy buena y apenas sin corte. Analizando varias ocasiones personalmente, consiguiendo... Personalmente. Personalmente, me da su químico. La probaba y está bueno eso. La probaba y está buena. Pues bien. ¿Supro lo más sano que hay? Un pito dibujado por David. Las tetas de Marisol en David. Sí, sí. No al arte. La foto es verdad. La foto es verdad. Sí, sí. Sí, sí. La foto es verdad. Sí, sí. Estábamos llevando un concierto así. Está muy a gusto con esto. Está a gustito. Sí, sí. Ojalá lo hubieran traducido así, tío. Ojalá. Te lo pasan por detrás, por detrás. ¡Olé! Tranquilo, Bill Cosby. Tranquilo, Bill Cosby. Hola, JB Fox. Hostia, es que Darío Lamar, ¿eh? Yo sí que sí. Oh, man. Un chavalito decepcionado. Marijuana Company wants to pay you to jay… Claro que sí. Claro que sí, hombre, máquina. Ay, se te hiciera fue que dada… Sí, esto ya pasó. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Más solo que nunca. Necesito clonar… ¿En serio? Ok. ¿Eh? Lord Lancelot. Es verdad, dije eso. Es que… Es que dijo… ¡Quillao! ¡Caramelo raro! Dijo… Es que, tío, te lo juro, quiero traerme… Tráete el pasamontañas ese cada día, porque es una fantasía. Cuenta impresionante. ¿Querés uno de Podemos? Vale, tráelo. Cuenta impresionante. Hay pasamontañas brandeados de Podemos. Hombre, esos son los buenos. Yo… O sea, me hice. Bien. Bueno, es de las Femen, más de Podemos, ¿no? Sí. Hostia, para tener unos contenedores. No es de Podemos, ¿no? ¿Qué va a ser de Podemos? ¡Qué va a tener uno de Podemos, tío! ¡Ojalá no de Podemos tiene pasamontañas! Pasamontañas de Maestro Frío. Vale, está bien. Pasamontañas al uso. Metal Gear 6, ¿eh? Pasamontañas al uso. ¡El Niño Púrpura! El Niño Púrpura. Pasamontañas… Kikas. Pasamontañas al uso… Eh… ¡Púrpura allí, eh! ¡Púrpura allí! ¡Púrpura allí! ¡Ahora sí! ¡Con mando estelar! ¡Fuera! ¡Ahí! Así, ¿eh? ¡A ver, estar infinito! ¡Hay una cerrada! ¡Pierta en mi bota! ¡Pierta en mi bota! No, es que no son lasas, sí. Es que no son lasas. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Era Teresanguita! ¡Solo eres un juguete! Esto es eso. Hada así. Piensa, piensa que si fuera muy la idea… Ahora os conté. Comando estelar. Informando. Comando estelar. Y luego, comando estelar, fúmese uno. Falta un edit de Darío abriendo las ocho puertas como Rocklee que algún chavalito lo haga. Ah, vale, pues ya sabéis. No entendí el nudo. Las ocho de Naruto. Ah, vale. Es que cuando Rocklee abre todas las puertas de Chaka se le ponen los pelos para arriba. Ah, verdad. Eso tal. Mira, ninja. Buen referencia. Eh, también esto es Caballero Medieval. Sí, Lancelot. Buzz Lightyear. Pero no estaba inventado el morado. Cuando se llevamos para atrás… Eh… Cáncer de mama. Mira, eh. Expresidenta de los Estados Unidos. Lanzo morado. Mira, tío, mira, mira. Lancelot. Lancelot no. Lamar. Eh… William Darn, en Piratas del Caribe 5. Vale, ahora luego tienes aquí esta función, que esto es pintor un poco. Pitufo, esto es pitufo. Sí. Esto es pitufo. Ya boinita, boinita pintor, bohemio. Bohemia de afición. Tal, tenemos la barretina catalana. Ahí está. Claro. Castellet. La barretina catalana. Una crema catalana, ahora, ¿cómo entra? Si subimos un poco más y tiramos por aquí, tenemos el boina verde. Pinto en óleo. Espera, espera, espera. Si no paras de hablar cada vez… No puedo verme. Mira, 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 mira. Pintor de óleo. Ahí está. Mira, 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 mira. Habla… ¡No he dicho nada! ¡Habla ahí! Así, eh. ¡Arriba! Tienes cara de llevar unas cuantas guerras. No, vale, bien. Otra de más, eh. Sí, sí, sí. El Emo. El Emo. Uy, al caído. El puto Voldemort. Aquí está bien. Hay muchas cosas. Ya está moviendo el programa. Si me dejáis hacer estos cinco minutos es porque ya no tenemos más que calor. Nunca un trozo de tela dio tanto juego, eh. Es que, tío, joder. Pero, ¿y lo bien que va para la moto? Es que me ha salvado la vida estas cosas. ¿Sabes cuánto me costó? Nada. ¡La robé! Se la robé a eBay. Hubo un bug. Ah, me acuerdo. Podías pedir cosas por menos de uno. Ahí vais, se lo robó. Ahí vais, ahí vais. Y me pedí de… Pasamontañas tengo de todos los colores. Tengo uno negro, uno verde, amarillo, rojo… ¡Ole, Ibai, que te jodas! Otro día tráete uno de cada color. Literalmente… Hacemos aquí equipo Power Rangers. ¡Ojo! ¿Qué haces, tío? Pues pedí 150 paquetes me llegaron a la casa porque ya me cansé. Y todo es gratis. Aprovecha el bug y dijo, bueno, venga, ya está. Porque era un descuento de 3 euros, pero que no era vinculable. Entonces, si tú te lo hacías sin registrar, cada vez era nuevo. Entonces podías hacer todos los pedidos que quisieras gratis. ¿Cuánto tiempo estuvo eso? ¿Una hora? No, 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 estuve desde las 12 de la noche, porque el proceso se tarda, ¿sabes? Pues de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana estuvimos Maximus y yo haciendo el gilipollas pidiendo cosas… Y Alepi también… ¡Hombre! ¡Rata! Alepi se empezó a pedir imanes y mierdas raras, ¿sabes? ¡Rata! Pero todo gratis, claro. Todo lo que fuese menos de 3 euros es gratis. Luego lo demás… Todo robado. Todo robado. Pero yo creo que eso lo hizo Ebay, con conocimiento de causa, para que la gente lo usase, sin más. Un regalo. Un regalo para la gente. O sea, esos 3 euros… ¿Qué es lo mejor que pidiste de esa tanda? ¿Lo mejor? Lo más útil o lo más… Yo qué sé. Eh… Pegatinas… Pegatinas de estas con un ganchillo… Sí. Buah, eso me salvó la vida. Sí. Ha volado los canutos. Eso está útil. Es la hostia, pues las puse cada uno una gorra. ¡Ah, coño! Eh… ¿Chapamos ya? Venga, sí, vamos a chapar. ¡Olé! Eh… Bueno, chavales, como siempre… Cintia me manda un mensaje. A ver. Quiero cenar, joder. Vale, Cintia… Como siempre, podéis seguirnos en Fibetalanda Poca, donde resumimos todos los episodios. Acordaros que el 20 de diciembre vamos a estar en el track in Bilbao… ¡Olé! El 14. Lo importante… El 14 de diciembre… Última función en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel… Última función porque nos va a quedar sin Canuto ya para después. La UPI, eh. El 14 de diciembre… En serio, gente. La última que vamos a hacer en Madrid… Por lo menos en un tiempo. Va a estar guapo. Ille, va a estar guapo. Pues venidse, porque mola, porque… Os queremos saber a todos, conoceros, gente nuestra… Y que nos dais dinero. Y cada vez está más pulido… Y si soy gente como el hombre biónico, con capacidades especiales… Exacto, un mutante… … o además, un mutante… … venir a exponerlas. Por favor. Por favor. ¿Ok? Así que nada, no, no. Ningún host. No, sí, sí. A Titus, a Titus. Host a Titus. Aquí está Titus. ¿Otro? Sí, hombre, siempre. No merece, no merece. Que nos traiga la cena. Para que el próximo internet nos traiga la cena. Vamos, Tito. Venga. Pues lo he dicho, gente, ya sabéis, en yointerneto.store creo que es… O shop, da igual. No, no, no da igual, porque el otro día lo buscó, pero hay una que ya no funciona. ¿Cómo que no? Una no funciona. Store y shop… No. Hay una de las dos que ya no funciona. Que no, sí. Tú pones yointerneto.store creo que funciona… Pero pon yo. Claro. Pon yo. Claro, claro, estoy tontísimo. Espérate. Esta… Os vine para un shop. A mí ayer no me funcionaba shop, te lo juro. ¿Ves? Pues store. En yointerneto.store tenéis… Camisetas no, porque ya no estamos vendiendo la misma. Ah, vale, tengo que hacer el parking… Es que lo que… A ver… Esto… No, 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 ni parking ni parking. En store. Y si no en las bios. Ah, chup. Vamos a poner… Vamos a poner nueva… O sea… La tienda… He dicho ya no me voy a cargar de más envíos y he delegado en una empresa que lo va a hacer todo bien y con la comunicación de ellos y yo no tengo que saber nada. Entonces ellos se están cargando y por eso no va ahora. Titus Clan. No. Lo va a hacer. Te lo va a llevar el título. Titus Clan nos va a llevar las camisetas a casa. Pues lo he dicho, gente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias. Nos vemos el lunes. Ya tenemos confirmado, ¿no? Para el lunes. A verlo. Lo decimos ya. Ah, sí. Nilo Jeda. Nilo Jeda. Nilo Jeda. Un famoso YouTube. Un famoso YouTube de Portugal. YouTube de Portugal. El lunes. Yes, yes, yes. Segunda feira. Así que eso. Nos vemos el lunes. Pillar la entrada para el 14 de diciembre. Antes de que nos vayamos, suscribiros con Twitch Prime. Porque lo vamos a averiguar. Tú sale con Twitch Prime. Nos vamos a decir un gracias interno fuera del streaming. Y ya está. Eso es todo. Esto ha sido Interneto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nos vemos. Hasta luego. Pero volveremos. Twitch Prime. Gracias, gracias. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, tío. Enorme. Muchísimas gracias. Ya sabéis todos. Bienvenidos. Estoy repartiendo aquí en Madrid. Este es mi segundo pedido. Y me he equivocado. Me he equivocado. Vamos un poco tarde. Muchísimas gracias, yo, Interneto. Mil gracias. Mil gracias. De verdad. Muchas gracias. Vamos a entregar el pedido, ¿vale? Vamos a entregar el pedido. Vamos a hacer la entrega ya. Es aquí. Lo tenemos. Vale, es en esta calle. A ver si no me confundo esta vez. Llevas once minutos solo. No se preocupe. Vale, ya. Gracias. No se preocupe. 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 Lo tenemos. Como se preocupe. Gracias por ver el video. 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 Estaba en un noveno, tío. Hay que darle a todas las luces aquí. Ahí estamos, ¿no? Se me ve. ¿Me se ve bien? ¿Me se escucha? Vamos, tío.